¡Suscríbete al canal! ¡Epa! ¡Anaí Forever! El día que ustedes mostraron la denuncia, yo lo estaba mirando conmigo. Bueno, sí, es un momento muy duro. Yo lo estaba mirando con mi mamá, con mi hermano y... ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a LAM. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¡Bien! ¡Bien! De todo, hablamos con Flor Moyano. Hoy fue a declarar a la Fiscalía, como dijimos, a retestar su denuncia. Y esto recién arranca porque mañana tiene las pericias médicas y viene todo un proceso largo, como en cualquier caso de abuso sexual, que es lo que está denunciando Flor Moyano. Hoy la van a escuchar por primera vez acá en LAM contando su historia, detalles de lo que habló hoy y también de cómo va a seguir todo el tema, cómo lo recibió su familia. Habla de todo en un ratito, Flor Moyano. Probá el nuevo Curflex Plus con doble beneficio, colágeno UC2, que ayuda a cuidar las articulaciones más magnesio y potasio para favorecer el rendimiento muscular. Curflex Plus, mirá. Cada vez que te pones en movimiento, tu cuerpo se pone a cruer. Por eso, elijo Curflex Plus. Ayuda a mantener en buen estado tus articulaciones gracias al colágeno UC2 y a fortalecer tus músculos para prevenir el desgaste articular. Curflex Plus, seguí haciendo lo que disfrutás. Cerveni es potencia renovable, toda una línea de soluciones eficientes en energías renovables. Renova la energía, potencia tu espacio con Cerveni. Ingresá a cerveni.ar, seguínos en nuestras redes, mirá. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni, potencia renovable. Y si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 kilates hasta 27 mil pesos el gramo y si es una alhaja pueden hasta duplicar su precio. Está en Avenida Alviar 1572, Ricoleta Richardi. Y desde mi absoluta confianza y el único que paga su alhaja por alhaja. Recordá, 4815 1547 o por WhatsApp al 11 2520 2520. Avenida Alviar 1572, Ricoleta Richardi. Tu joyero de confianza. Mirá. Recordá, 4815 1547 o por WhatsApp al 11 2520 2520. Avenida Alviar 1572, Ricoleta Richardi. Tu joyero de confianza. Enseguida nos vamos a meter, por supuesto, en la escandalosa separación de Fedeval que ayer Janina confirmó y contó algunos detalles. Tiene más. ¿Muchos más o algunos más? Mucha más. Mucho más. Enseguida nos vamos a meter ahí. Sentir la naturaleza, volvé a conectar con vos. Encontrá tu destino en vivisantafe.com. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Mirá. Cuando los tuyos la pasan bien, los lugares también se vuelven familiares. La fe nos inspira. Santa Fe inspira. Y te espera. Turismo Santa Fe Provincia. Arrancó el verano y a Sport Club ya contamos con más de 300 sedes, espacios outdoor, clubes y piletas y todo el país. Seguí entrenando estés donde estés y asesorate con nuestras plataformas online y de nutrición. Asociate ahora a Sport Club y entrenato del año. Seguinos en arroba Sport Club oficial para más novedades. En Sport Club potenciamos tu bienestar. Mirá. Asociate ahora. Donde está Sport Club está tu bienestar. Hoy estaba mirando Mañanísima con Carmen, con Estefi, con Pampito. Está muy enojada Carmen Barbieri. Con vos, con vos, con Nazarena que hoy está ausente. Justo se perdió este capítulo. Pero, por Dios. Con Janina, con otra. ¿Vas a contestar a Carmen? Sí. A todos. A todos. Para Swiss Medical. Conectarte con las personas que querés y con las que te gustan. También es cuidarte usando. Swiss Medical. Mirá. Y ayer me olvidé de mostrarte la nota que hicimos con Viviana Colmenero, que habla de vos. ¿También? Ah, sí, es verdad. De tu rol como panelista. Qué atrevida. Que no le gusta el rol de panelista. Que no le gusta meterse con la número uno. ¿No? Todos. No, no le gusta. De uno. ¿Cómo me temen? ¿Quién es la número uno? Yo. Ah, mirá. No sabía. Por si alguna vez no la habías escuchado. No, no sabía. Amor, lo dice hasta el conductor. Ah, sí. Sí. Mirá vos. Pregúntale. Qué bárbaro. Vos viniste roja caliente. ¿Quién es la uno? Igual no me meto con lo tuyo. No, no, yo no me meto. Guarda con feudales. No sabía, perdón. No sabía. Es nueva. No conoce el formato feudal. Está conociendo. No conocemos mucho las dos. Está recién empezando. Feudales así, buenita, tranquila. Ya lo saben. Este verano la mejor vibra de la costa justo. Está en Parque Acuático Poseidón. Te garantizamos. Me cambiaste todo. Diversión buena. Adástate, querida. Y adrenalina para toda la familia. Disfrutá de cinco piscinas, doce toboganes, plazas de agua y mucho más. Sí, disfrutalo. Mirá. ¡Suscríbete al canal! Estos hogares líderes en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Las únicas placas que eliminan la humedad de forma definitiva en solo 24 horas. Limpio, fácil, rápido y para siempre. Más de 100 franquicias en todo el país. Pedí tu presupuesto en placasanfrancisco.com.ar. 45 años haciendo tu casa más linda. ¡Observá! ¿Cansada de gastar tiempo y dinero en falsas promesas que no te dieron soluciones? Con Placa San Francisco soluciona tu problema en 24 horas y con 10 años de garantía escrita. Placa San Francisco, una solución para toda la vida. Le mando un beso a Elina Fernández de Constantini, que no está embarazada. Le iba a felicitar por el brazo, pero no está embarazada. No hay mellizos, no hay trillizos. ¡Cuánta pavada se dice! No hay ni trillizos, ni mellizos. ¿De dónde salió eso? No sé. Yo fui a la fuente. Sí, como yo. Yo fui a la fuente y no, no, no. Nos manda un beso, nos mira todo el tiempo. Usted dijo que no, nada. Pero ya trillizos era un montón. Trillizos. Bueno, pero puede pasar si suena incitulación. Los herederos de Constantini, tranquilos todos porque... No hay tres más. No hay trillizos. No hay problema. Y si no, yo sé. No hay que arreglar. No hay que arreglar. Se dividiría en diez. Sí, ya está todo repartido. Bueno, cada vez le quedaba menos a cada uno. Se matan. Ya está todo. Tres. Los millonarios reparten ganas. Olídate. Con la que tienen. Les sobra, pero viste que siempre los ricos quieren un poquito más. No. No, es lo mismo 150 millones que 100. Ay, que no. Ese nivel es que... No es lo mismo. No importa. Te alcanza casi para los... Tu novio, Julio Iglesias, que seguía teniendo hijos. Se iban desesperando todos. Tu novio. Fue tu novio en un momento. Tuvimos una mitad historia. Está como guardado, ¿no? ¿Eh? Está guardado. Julio Iglesias está grande. Julio, y sí. ¿Cuántos años tiene? Ni digamos. No sé. Siglos. No, de los años y de las épocas. Escuchando, las respuestas son irónicas hoy. Me da un miedo. En Ruta Atlántica pensamos en vos y en tus vacaciones. Con tu pasaje accedes a beneficios exclusivos con el club Ruta Amigos, en varios restaurantes, obras de teatro y mucho más. ¿Desde cuándo? Desde el primero de enero al 31 de marzo. Para adquirir tu pasaje con beneficios a la costa atlántica o al norte argentino, ingresá en www.rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Viajar te hace bien. Mira. Viajemos para encontrarnos. Para encontrarnos con un ser querido. Con una nueva aventura. O para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Debe tener como siempre. Hablando de cumpleaños, feliz cumple a Nasa Di Serio, nuestra amiga del 13 que nos vino a saludar. Ay, Nasa. Nos trajo alfajorcito. Un beso. Nos trajo unos alfajores. Es la única cumpleaños y trae comida. Siempre viene. Feliz cumple. Nasa, ¿cuánto cumple? ¿25? Ay, 30 y se preocupa. ¿23? 3. 23. Muy bien. ¿23? ¿23? ¿Hay fiestas? ¿Vamos? El 18. ¿Vamos? Obvio. No puede cumplir 23 años, chico. Ahí hay micrófono. ¿Cómo? Bienvenida a LAM nuevamente, tanto tiempo. Venís, el 18, hay fiestas, están invitados. Si vos me invitás, yo voy. Compañera, Canal 13, muchos años, la queremos mucho. No puedo decir el lugar porque es un chico, pero si quieres. Ah, ok, no lo digas, no lo digas. ¿Qué calle? Gracias. ¿Quién va? Están todas invitadas. De acá todas. Acá el séquito está... Y de allá invitaste gente porque hay gente que yo no quiero ver. ¡Apa! Bueno, Ángela. Hay gente invitada allá. Adaptate. Yo me adapto, fíjate. Vos te adaptas. Me encuentro con todos. La gente que a vos no te gusta no está igual invitada. No está igual. Eso no. Bueno, genial, genial. Entonces, vamos. Escúchame, ¿saliste con Fedeval vos también? No, chequeé todo. Me porté excelente. ¿Te buscaste a ver si estaba? No tengo chat. Menos mal. No, sí hay un chat, sí hay un chat. Él le tiró los perros. No, ¿para qué hablaste? Bueno, hay un chat, yo lo pedí. Él le tiró los perros y ella no agarró viaje. Hay gente que le dijo que no. Cami Holmes y Nasa y Serio le dijeron que no a Fedeval. Pero ella es muy estilo Fedeval, ¿eh? Ella es estilo. Pero no agarró viaje. No, 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 le hice una nota y buena onda y... Y punto. ¿Y con quién estás saliendo, Nasa? Con nadie. Estoy sola. Se ríe. Estoy sola. A mí me vas a mentir. Hablamos después. No te fuiste de viaje. Hablamos otro día juntos. Veníte en un rato a comer con nosotros y te cuento todo. Tengo cosas que hacer, pero si no iría encantada. En un rato voy, voy para el postre. Feliz cumple. Gracias. En serio, una gran compañía de Canal 13. Llegan los días de calor y los mosquitos están por todas partes para que no se reproduzcan. Vacía y cepilla los recipientes que acumulan agua y renova el agua de tu mascota. Cada dos o tres días juntos podemos prevenir el dengue. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra inclinada dengue. Bueno, enseguida vamos a escuchar una nota extensa que le hicimos a Flor Moyano. Hoy por la tarde habló de todo. Habla de la denuncia por abuso sexual. Habla de sus compañeros del hotel. Habla del rol de la productora. Habla del rol de la psicóloga. También da muchos detalles que hasta acá no conocíamos. ¿Querés lucir un pelo con más fuerza, volumen y crecimiento? Probá Megasisting Blocker con exclusiva fórmula que ayuda a disminuir la calidad del cabello. Megasisting Blocker, mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megasisting Blocker con el esistín y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megasisting, salud desde el interior. Cuando viajas sentís mareos, lausias o malestar, por suerte contás con Cenelis Mareos. Para disfrutar de cada traslado con Cenelis Mareos, el viajar es un placer. Exacto, con Cenelis Mareos viajar es un placer. Cuando viajas, ¿sentís que todo te da vueltas? Viajar no siempre es placentero. Puede generar mareos, náuseas y otros malestares asociados al movimiento en transportes. Cenelis Mareos, el viajar es un placer. Enseguida nos metemos en todos los detalles de la escandalosa separación de Fedeval porque hay mucho más por contar. Pero antes, ¿sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre, la encontrás exclusivamente en Farmacis. Farmacolor, mirá. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gold 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. La gripe o el refri o interrumpen tu noche y te arruinan el día de Vivita Forte Caliente. El de siempre, ahora con el mejor sabor. Totalmente renovado y poderoso con todo lo que necesitas. Vivita Forte, la fórmula más reconfortante contra la gripe y el refri o mirá. Vivita Forte es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal con vitamina C, miel y limón. Y que alivia rápidamente los estados gripales y los refrios, sus dolores y su fiebre. Todo con la sensación reparadora de un tecito caliente. Arroba al ejército de Alam, me olvidé de decirles que son nuestras redes sociales, nos pueden escribir ahí que la estamos rompiendo como siempre, arroba al ejército de Alam. Postmark Snacks, líder en el mercado con el compromiso diario de producir los mejores productos sin tac. Proba nuestra nueva línea cereales, ricos, saludables y lo mejor, libre de gluten, mirá. Postmark Snacks, la marca líder de snacks que presenta productos libres de gluten. Con una amplia variedad de sabores para disfrutar en familia. Visitanos en nuestra web www.josmaresnacks.com.ar. Probalas únicas, irresistibles. Enseguida nos vamos a meter en la separación de Deval y todos los heridos que hay alrededor. Carmen Barbieri te dio a vos, a Marixa, se agalagarró con Nazarena. Ahora vamos a meternos en todo eso. También hoy Marcela Tauro le involucró a Estefi con Fedeval. Caís con la volteada también. Estás en la volteada de Fedeval, nunca mejor dicho. Sí, nunca mejor dicho. Así que ahora le va a contestar a Marcela Tauro que hoy contó un intruso que Fede había estado con Fedeval. Ahora enseguida Estefi también va a hablar de ese tema. Pero antes vamos a meternos en ese tema que realmente es serio. Una denuncia por violación que muchos se tomaron a la risa. Muchos descreen. Los abogados del implicado también. No, no, no. Los abogados de ayer en la aventura. Ahora lo vamos a ver. Cualquier cosa. ¿Cuálquier cosa? La escuchó Canosa también relativizar esta denuncia a Viviana. Qué raro. Qué raro. Raro, todo raro. Todos confían por el marco del reality, por las cámaras. Pero bueno, fuimos a preguntarle en detalle a Flor Moyano todo lo que pasó, todo lo que contó en la justicia y lo que pasó adentro del hotel, que es lo realmente importante. Vamos a ver la primera parte de la nota. Flor, hoy el programa está al aire, se está emitiendo. No sé si lo ves, pero ¿qué te sucede, sabiendo que se está emitiendo el programa en donde a vos te sucedió esto? Mira, para serte sincera, me cuesta muchísimo ver el programa. Me cuesta mucho porque me veo en esas situaciones con Juan, me veo ahí expuesta y digo, date cuenta que no, o sea, y veo cómo fue paso a paso manipulándome y llevándome a un lugar de estar sometida ante él, ante su voluntad y que me siento terriblemente mal, me cuesta, me da vergüenza verme. Lo miro sola en mi cuarto, simplemente ahora para estar atenta y tratando de recordar más momentos, porque en mi cabeza hay un bloqueo muy grande, o sea, fue muy shockeante lo que viví. Fue muy difícil y también la gente juzga y uno transita las cosas de la manera que puede, de la manera que puede. Mucha gente tal vez se ha preguntado por qué no hizo la denuncia antes, o hoy estamos viendo el programa y mirá, está sonriendo. ¿Qué te pasa cuando escuchás esas voces tan lejanas a la realidad? La verdad es que duele, duele mucho el pensamiento ajeno y la opinión ajena, porque no se han una idea de lo mal que la pasa a una víctima, por todas las cosas que transita hasta llegar a eso. ¿Y los psicólogos del programa? ¿Qué rol cumplían? Los psicólogos los podía pedir el participante. La verdad es que la primera vez que tuve sesión con la psicóloga fue cuando pasó esto, que yo se lo comunico a la productora, a Flor, pero en realidad imagínate que yo logro contarlo porque la productora Flopi me sacó del contexto y me dijo, bueno, Flor, contame qué es lo que pasó, porque estamos viendo cosas raras y te quiero ayudar, contame. Y ahí es cuando yo tenía un poco más de confianza con ella y le pude contar con mis palabras lo que me había pasado esa noche y fue terrible. A mí me costaba mucho también ponerlo en palabras. Por parte del canal y de la productora, ¿también te sentís apoyada, te sentís cuidada? Sí, hay algunos productores que de manera particular se han brindado conmigo y me han mandado su cariño y su apoyo porque compartieron ahí adentro conmigo mis compañeros y sobre todo agradecía con la gente que está ahí y que me está brindando su cariño, su contención. Mismo en LAM el otro día que hablaron con tanto respeto, con tanta empatía sobre lo que me sucedió. Pero para mí eso vale muchísimo porque es una situación sumamente delicada. Y imagínate que el día que ustedes mostraron la denuncia, yo lo estaba mirando conmigo. Bueno, sí, es un momento muy duro. Yo lo estaba mirando con mi mamá, con mi hermano y... Y claro, yo tal vez nunca les pude expresar en profundidad todo lo que había pasado y como que ahí se iban enterando de tantos detalles que a mí me costaban tanto contarlos. Y ese día fue durísimo, fue durísimo. Como ver en boca de otra persona lo que a vos te sucedió fue muy duro, pero al mismo tiempo hoy me siento liberada de que pude hablarlo, de que pude contarlo y de que tome esa valentía porque a Roberto le comentaba que yo no sabía qué hacer, que no sabía si denunciar o no, porque está en juego también mi carrera, mi trabajo. Yo vivo de esto y es muy difícil sentirse juzgado por la gente. Hoy me da vergüenza subir una historia porque digo, me van a juzgar y... Y al mismo tiempo es como... Bueno, che, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? Y quién lo decide, ¿no? Sí. Que está bien y que está mal. Sí, sí. Pero... Pero bueno, estoy contenta y agradecida a Roberto, a todo su equipo, que la verdad que me brindaron todo su apoyo desde el día uno y sabe poner en palabras tal vez yo que a mí me cuesta tanto expresar. Sí, claro. Así que... Porque la denuncia, Flor, fue... O sea, cuando Ángel leyó en el piso los fragmentos, da escalofríos, da escalofríos, es contundente y es impensable poder ponerse en tu lugar. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu mayor miedo, Flor? Yo tenía mucho miedo de que me pase algo. De que me haga algo por hablar. Tenía mucho miedo. Y lo tengo también. Entonces... Nada, sé que es un proceso y... Y lo único que pido es eso, que sea justicia. Sos muy valiente. Gracias. Gracias. Bueno, esta es la primera parte de Flor Moyano, que por primera vez la veo hablar así. No, obviamente se quiebra varias veces porque recuerda y revive y le había tocado un rato antes revivirlo ante la justicia, que no es una situación agradable para nadie. Y era aclarar en un juicio y más revivir todas estas cosas. Uno no está acostumbrado a ir a un tribunal. ¿Qué te parece? Y menos a contar estas cosas. Esto le marca para toda la vida. Es un hecho que la va a marcar para siempre. Flor jamás vivió una situación así. Ella siempre tuvo una vida súper linda y feliz. Y tuvo novios con relaciones lindas y amigos que la quieren. Esto para ella es terrible. Y me decía que viene con días que son muy duros, que se quiebra todo el tiempo cuando habla. Es la primera vez que la veo y veo que sí, que es tremendo, me parte el alma. Y que mañana tiene las pericias que esta semana, la verdad, me dijo, son días durísimos que estoy viviendo. Vamos a ver la segunda parte de Flor Moyano hablando por primera vez acá en la... Gracias, Flor, por este momento. Primero saber cómo te encontrás vos. Venís de Cañuelas, de ampliar la denuncia. Sí, la verdad es que, bueno, es un momento difícil porque tener que revivir todo lo que pasé, todos los abusos que sufrí ahí adentro, tener que volver a esos momentos es duro. Es muy difícil, me quebré muchas veces también en la declaración porque uno piensa que con el pasar de los días, de las semanas, se pasa y la verdad es que no, es como una herida que no se cierra. Hoy en día con el diario del lunes veo un montón de situaciones en las que digo, wow, o sea, pensar que todo esto estaba pasando y por dentro yo pedía gritos que alguien se diera cuenta de mi situación. Vos tuviste la posibilidad de hablar con alguien, compañeros, psicólogos, y contarles lo que te estaba pasando. Bueno, la verdad es que habían cosas que eran de todos los días, entonces como que ya para todos era normal el trato o ciertas situaciones que claramente para mí eran difíciles de afrontar. Y después con respecto al momento fue difícil y yo realmente deseaba que alguien se dé cuenta de que yo estaba ahí, de que quería que alguien viera que no podía contra eso. Y muchas veces uno, me imagino, que no tiene palabras y fuerzas para poder decirlo y justamente espera que alguna mínima señal sea evidente para que, o sea, alguien se solidarice, te dé un abrazo, te diga qué necesitás, qué te está sucediendo. Sí, 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 total, después por suerte lo he podido hablar con compañeros y explicarles porque yo también en mi cabeza necesitaba poder decirlo, que alguien me escuche y por lo menos me dé un abrazo ante esa situación y por suerte se lo pude contar a muchas personas, a muchos de mis compañeros y después de tanto hostigamiento, después de tanta manipulación, yo me encontraba totalmente sometida ante una situación que no podía hablar. O sea, yo al comienzo sí reaccionaba ante sus toqueteos, ante sus malas maneras, pero después llega un momento en el que yo ya no tenía ni voz ahí adentro y uno darse cuenta de la violencia y de todas esas cosas que no son fáciles de explicar con palabras, que solamente las personas que sufrieron este tipo de situaciones se pueden dar cuenta y lo pueden entender. Por dentro decía, todo esto, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué? O sea, realmente, ¿qué es lo que hice? ¿O qué es lo que estoy haciendo mal? O mismo que si yo me manifestaba, él se enojaba y me humillaba y me trataba de una manera muy fea en el que era peor para mí esa humillación y esos malos tratos que todo lo que me aguanté. Y sobre todo cuando me preguntabas cómo hiciste para estar ahí adentro y aguantar, pensá que yo tenía mucho miedo. O sea, tenía mucho miedo de estar en las calles, tenía mucho miedo de salir afuera, de encontrármelo, de cruzármelo. Y luego, hasta me terminé sintiendo como en una cápsula ahí adentro. Entonces, fui como adoptando esa postura de sentirme como protegida cuando no lo estuve. Flor, ¿y en qué momento tomaste la decisión valiente de decir, che, esto que me sucedió no está bueno, esto no está bien, atravesé una situación de violencia y de abuso y lo voy a llevar a la justicia? La verdad es que yo fui cayendo con el tiempo en muchas situaciones de abuso y violencia que sufrí ahí adentro, porque a una víctima le cuesta bastante reconocer que realmente sufrió eso, ¿no? Imagínate que yo tuve un shock postraumático que no es fácil de atravesar. Yo estaba sola ahí adentro, o sea, realmente me podía abocar en mis compañeros, que por eso yo les conté y hablé, porque era mi única contención. Quiero eso no sé, sentí ese apoyo de mis compañeros, aunque también eran muchos de ellos mismos los que me incitaban a, y bueno, y entregale algo, y mirá, pobre Juan, cómo lo tenés. Y yo decía ahí, ¿soy yo? ¿Soy yo la que está errada? ¿Soy yo la que por no querer tener relaciones sexuales acá adentro, por no querer que pase nada más, estoy errada? ¿Estoy cometiendo un...? ¿Estoy haciendo algo malo? Bueno, si uno ve, más allá de lo que piense de los personajes, de los involucrados, del reality, si uno ve las dos notas, la de Flor Moyano y la del acusado, la de Juan Martínez, ve dos actitudes completamente diferentes, desde el vamos, ¿no? Una persona que habla con sinceridad y otra que está a la defensiva. Eso es claro, y lo mismo pasa con sus abogados, que lo único que hacen es desacreditar el testimonio de Moyano con ridiculeces, con cosas que no tienen... De peor manera. ...ningún sentido. A ver si ellos estaban empezando una relación... Claro. ¿Se puede provocar un abuso igual? Hay abusos denunciados entre gente que está casada... Claro, por eso. O sea, cuando no quieren tener sexo, eso es un abuso. Pero ahí vos te das cuenta, Enidia, cuando habla, que dice, yo empecé a dudar si lo que estaba haciendo estaba bien. Hay una psicopateada, un trabajo tan fino, tan fino de la psicopateada para que ella empiece a dudar de la situación. Marce, fragmentos que ya vimos en todas las historias anteriores, ¿no? El miedo... Totalmente. Van a desconfiar de lo que yo di, van a decir que estoy loca... Tengo que hacer otra cosa. No voy a trabajar más. Claro, sí. Todo un catálogo de cosas que escuchamos cada vez que hay un caso... Pero es porque pasa. Porque pasa, claro. Por eso lo destaco. Le puede pasar de ahora en más un montón de cosas de ese tipo. Porque, claro, que yo no la conozco a Flor Moyano. No sé quién es. En mi vida la vi más que a través de estos momentos de la tele. Y a partir de la denuncia me enteré un poco más quién era. No es que estamos defendiendo tampoco una causa personal, ni de una conocida, ni nada por el estilo. No es que estamos defendiendo una amiga. Es una persona que hace una denuncia. No, pero aparte, cuando pasan estas cuestiones, no pasa si es amigo o no es amigo. No, pero al contrario, porque acá todos se confunden. Yo a la hermana del acusado la adoro. A Majo, es amiga de toda la vida. Todos la queremos, todos trabajamos. Y nos es difícil también hacer el tema. Esto no es por amiguismo. Esto no es por periodismo de amigos. Pero hay una denuncia penal. Esto no es una denuncia. Y a ella se la escucha. Flor, cuando se quiebra, que dice, cuando me veía con mi mamá, porque ella no puede creer que no se daba cuenta. Porque la víctima no se da cuenta. Por esto que decías vos, Marcelo. Lo natural que también ocurre siempre. Muchas víctimas tardan en darse cuenta del abuso. Hombres y mujeres, estoy hablando, pero también hay un montón de hombres abusados sexualmente. Y que les da pudor. Claro, la psicología del acusador, que los otros días lo decía D'Alessandro, sabe a dónde va, ¿eh? Elige. Elige y sabe a quién elige. Va tanteando. Va tanteando. Ojo, claro. Yo me di cuenta, a mí me tiré una onda, me di cuenta cómo era y dije, de acá, chao. Bueno, uno de los episodios que a mí me cuentan, una de las chicas con las que hablé, es, se conocían. A ella le gustaba el chico. Claro, obvio. Le gustaba cuál. Pero eso no quiere decir que es cuando lo quiere. No, 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 pero te cuento, mirá lo que, esa noche. Él la invita a comer una pizza a la casa. Ella va, porque era amigo de una amiga, y además le gustaba y quería, digamos. Y está bien. Tener un vínculo, o lo que fuere. Conocerlo. Conocerlo. Esta es la chica que habló con vos hace unos días. Una de las chicas, sí. Sí, entonces, inmediatamente, él abre la puerta, piden la pizza, llega a la pizza, la pizza queda a un costado, inmediatamente la agarra, él tenía un flipper en la casa, el jueito, y la arrincona contra el flipper. Ella me dice, yo en el momento pensaba, digo, bueno, no sé, claro, se empezó a sentir incómoda porque no quería tener relaciones de esa manera, en forma... Muy bruta. Bruta, violenta. Y después siguió toda la noche, toda la noche, toda la noche, y era violento hasta que ella pudo, pero a ver, le costó muchísimo, ¿no? Pudo pararlo, porque él en un momento se quedaba dormido, y ahí le dice, mirá, pedí un taxi, me voy a casa. Pero luego siguió, obviamente, ese copateo por WhatsApp, o no haber mensajitos, todo el tiempo, hasta que ella lo terminó bloqueando porque era insufrible. Ahora, a partir de la denuncia de Flor Moyano, y por eso es importante denunciar en todos los casos cualquier tipo de delito, obviamente, este que da tanto pudor, mucho más, aparecen otros testimonios. Aparecen las dos personas que hablaron con Andrea, me apareció una persona a mí también que me estuvo contando su historia, le aparecieron a Flor porque también contó... Flor abrió con algo, con tres. Tres, hasta dos, llegué yo, yo sabía dos, que le escribieron, y hasta donde yo sé no son las mismas, por lo que fui hablando con el abogado y con Andrea, son todos casos distintos. Bueno, después tendrán que ir a la justicia, obviamente, si quieren hacer la denuncia, pero esto es lo importante de hacer una denuncia, corro a los protagonistas de este caso, digo, hay un agresor sexual, un violador, un golpeador, lo que sea, hay que denunciarlo porque empiezan a denunciar otros y después la justicia tiene que tomar cartas en el asunto. Esto es un delito penal, no es una sinjuria, que alguien dijo algo malo de otra persona. Esto sigue su causa y es muy fácil, y lo dicen todos los especialistas, los peritos se dan cuenta cuando la gente miente, las testimoniales, es muy fácil detectar la mentira. Sí, claro. Ahora, vos sabés que ayer me llamaban la atención los abogados, ¿no? Porque yo digo, un abogado se supone que se pone en un lugar de defensa del implicado, etcétera, etcétera, pero llegar a decir que Flor salía del baño sonriendo, que no se la notaba, que nunca gritó, me están violando. Yo no sé, nadie grita cuando lo violan, me están violando. O sea, me parece que como abogados dejaron mucho que desear. Mucho, mucho. Estos dos, vamos a escucharlos, ayer estuvieron en Invasores y decían esto, mira. Me gustaría hablar con el doctor Aníbal Matis y con Agustín Rodríguez para saber cómo lo sienten en este caso al denunciado, si lo sienten culpable o inocente. Un caso de este tema donde la posición de los abogados se ve defendiendo una situación políticamente incorrecta, no es bueno para ningún estudio jurídico. Si lo tomamos es porque estamos plenamente convencidos de la inocencia de nuestros clientes. ¿Cómo puede llegar a defender a alguien que la verdad las tiene tan en contra, no? Porque yo escuché a la chica decir, no me gusta, me da miedo, siento que me presionás, me siento incómoda, te molestas y me saco la remera, le dice el pibe y ella le dice sí. Y él se saca la remera. A ver, ¿en qué parte no entendemos el no ahí? No, pero le explico, le explico muy sencillo. Usted me pasa una serie de situaciones que son desventajosas para mi cliente y hay un montón de situaciones en los crudos de acá donde esto es beneficioso para él. ¿Y por qué lo defendemos a Juan? Porque creemos mil por mil que es inocente. ¿Ustedes dan por sentado de que Martín es un violador? No, nosotros escuchamos a la chica que está diciendo... No, 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 no. Me llama la atención de la doctora Campbell, que asevera, da por cierto, un hecho y ni siquiera le respeta el principio de inocencia. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Usted es abogado y tendría que respetar el principio de inocencia. Pero me gustaría que traigan un video donde él la está violando, porque acá estamos hablando un montón de cosas y no hay nada concreto. Justamente, que bueno... Perdón, perdón, no hay nada concreto aparte. Dígame una cosa, una persona que está en un reality donde hay 50 cámaras por todos lados, la violan y no dice nada, no brinda. ¿Tiene alguna prueba de la violación? ¿Tiene alguna pericia médica? No solamente hablamos de violación. ¿Tiene solamente lo que dice una persona? Hablamos de abuso, doctor. Con la sola denuncia no se puede construir un caso, no se puede condenar a nadie. ¿Por qué no nos cuentan cuál es la versión de Juan Martino de su cliente? A ver. La única versión es que ellos tenían una relación, tenían acercamientos propios de la relación que tenía y los hechos relatados en la denuncia no ocurrieron. No ocurrieron como fueron manifestados en la denuncia. Ya ahí estoy viendo un acoso. Yo lo estoy viendo, amigo. No, no, pero... Pero miren la cara de la chica cuando sale. Pero perdóneme, ¿por qué no muestran todo? No, no, no. Muestran toda la escena. ¿Qué qué? La cara de esa despedida que tiene. Nos hemos pasado el día domingo con el doctor Matis viendo las escenas y especialmente la salida de los baños, cosa que para nosotros era fundamental para ver cuál era la reacción de la denunciante y cuál era la cara de la denunciante al momento de salir. Y realmente no vimos. ¿Qué fue la reacción de una persona que fue violenteada? ¿Usted puede creer que la violan en el baño y en vez de gritar que están los productores, está todo el mundo en la denuncia? Doctor. Es tan evidente toda esta farsa que hay un montón de instigadores detrás de esto, porque no es yo lo que salió de la cabeza de la chica esta. No somos ingenuos y tenemos información. Hay un montón de instigadores que fueron los que le dio manija para que se hiciera esto. Pero ¿con qué finalidad, Matis? Explícame, ¿para qué armaron todo esto? ¿Quién gana con todo esto? Pero me están... Luis, a esta chica 60 días no la conocía nadie, hoy la conoce todo el mundo. Perdón. Me están hablando en serio. Perdón. ¿Usted está en los medios? ¿Una pareja va? ¿Tiene sexo? ¿Concendido? Ah, es violación porque cambiaron los paradigmas. No, la violación es siempre lo mismo. Hay una persona que fuerza a la otra, que le pega, que la abusa, que la amenaza. No, no, no. Cuando sale del baño, según ella que le había hecho sexo oral y la había penetrado contra su voluntad, salen los dos contentos abrazaditos. ¿Dónde vio que un violador y la víctima salgan así? Esto es toda una mentira de esta chica. Perdónenme que sea tan bemente, pero me da bronca que le imputen a una persona injustamente. Los hechos hay que interpretarlos y los jueces interpretan las pruebas. ¿Cómo interpretarte lo que recién la doctora Campbell decía? Mire, se le tira encima, claro, pero cuando sale la chica pone una cara de felicidad. Usted está llevando esto a un ámbito que tiene que ver mujeres contra hombres. Los hombres son todos violadores y las mujeres son todas abusadas, ¿no es así? Hay numerosas pruebas y no solo pruebas fílmicas y de crudos, sino testimoniales que van a acreditar que Juan no cometió el ilícito que denuncia la señora Moyano. ¿Ustedes, entendí bien, o dijeron que tienen la información que detrás de esto hay algo armado? Sí, Fava, tenemos información. Bueno, ¿información sobre qué entonces? Que hay gente que está titulando a eso. No, información que hay otra gente atrás de esta denuncia. No presentamos denuncias a los medios antes de presentarlas en tribunales, nosotros no hacemos eso. La situación anímica de Juan Martino es bastante delicada, mucho más de lo que ustedes creen. A pesar de ser hombre, los hombres se deprimen también. Así que, no, no sé, porque por ahí creen que solamente se deprimen las mujeres. Los hombres también se deprimen. Se deprimen y algunos llegan a situaciones límites. Hoy Juan está en una situación límite. Así que por eso nosotros le dijimos que por el momento no hable. Pero no va a tardar mucho en salir a la situación. Es increíble. A ver, yo creo que cualquier hombre acusado de ser un violador sale a defenderse. Repito lo mismo que dije cuando fue lo de D'Artés. D'Artés se fugó del país directamente cuando apareció la denuncia de Telma Fardín. Cualquier persona honrada y honesta sale a decir, yo no tengo nada que ver. O sea, no tiene las actitudes, obviamente no lo estoy juzgando, pero digo, hay una cuestión primaria de salir a defenderse si te están acusando de algo que no hiciste. Me vienen a decir mañana, vos Ángel, te robaste este termo y yo voy a... A la muerte voy a decir, yo no robé este termo. Lo que me parece que escuchando a los abogados de él le deben haber recomendado. Son analistas de caras. Sí, sí, no, no sabían. Las justicias analistas de caras. No, pero lo que pasa es que... Seguro. Eso seguro. Es muy grave lo que dicen estos señores. Sí, muy mal. Me da vergüenza. Pero, Mará, yo lo voy a decir brutalmente. ¿Cómo es la cara de violada? No, no por eso. ¿Cómo es? Que me lo explique esta gente que estudió leyes. ¿Cómo determinás una violación? ¿Por la cara? ¿Cuántas víctimas? O sea, ¿juzgás por la cara? Horrible. Y aparte, ¿no saben que hay vínculos? A ver, Juan Martino no tiene cara de violador tampoco, si vamos a estar estupideros en hacer cara. Y aparte, suponer... Cortación de cara. Aparte, totalmente discriminadores. El violador que es el que está en una cueva, en un callejón. La violada tiene que estar fea y acabada, no se peña más, no se baña más, no se... No, y aparte esto de... No, tiene que gritar, me violó, me violó. Claro, hola, me violó. No sé, no sé, la chica no puede estar arreglada. Alguien atrás, ¿no? Es como una cosa, ¿quién puede estar atrás de Flor Martino, de Flor... No, eso, lo de la campaña, es otra cosa más vieja que la humedad. Y aparte lo de Juan, ¿quién puede ir en contra de Juan por un motivo en particular? Hasta este triste episodio y desgraciado, eran dos perfectos desconocidos. Totalmente. A nadie le importaba, no hay nadie detrás de ellos más que ellos mismos. ¿Y para qué Flor haría una cosa así? ¿Por qué se va a cargar esa mochila para toda su vida? Porque sigue siendo una mochila, lamentablemente, ser abusado sexualmente, obviamente, y lo va a seguir siendo por mucho tiempo hasta que se vence todo. ¿Por qué una persona se va a inventar esa historia para hacerse famoso? Hablan de un abuso sexual como una cosa trivial y es tremendo, ¿no? Para la psicología de cualquier persona. Está bien, pero son abogados. Es tremendo. No somos nosotros, seis boludos que estamos hablando para hablar de la televisión. Son abogados. Ni siquiera tienen la prudencia de decir... Hasta Ventura estaba shockeado. Es la primera vez que lo veo shockeado a Ventura. Podrían tener, digamos, la postura de decir, bueno, seamos prudentes, esperemos las pericias, pero no, ellos se mandaban... Y si les toca una abusada o una violada que los busca como abogados, ¿qué le dirían? No, no tenés cara de violada, no te defiendo. Obviamente los abogados tienen que defender siempre a gente que cometió delitos, pero bueno, el tema es cómo te expresás públicamente. Yo no puedo creer... No, lo que pasa es que también a lo mejor tiene que ver con el tema de que a ella le gustaba, él al principio... Pero aprovechan eso para confundir. Claro, obvio. Pero si hay matrimonios de años que de repente una mujer dice, lo denuncia, mi marido me abusó. Vos tenés un novio, Marixa, que te guste y salís un montón de años y un día te da una piña. ¿Y qué? Bueno, te gustaba antes y salía y estaba todo bien. Claro, no. No, no, callate porque no tenías cara de golpear. Es absurdo lo que dicen. Es la verdad. Lo terminaron de hundir al pibe. Lo terminaron de hundir al pibe. Sí, lo terminaron. Parecían dos patoteros lo mal que hablaban. No, no, no. Me daban un buen sajero. Y aparte siempre el recurso de demandar a la víctima, que también lo vimos en otros casos, ¿no? Siempre atacan a la víctima. No la vi triste. Para amedrentar, para callar. Porque no hay un manual de una abusada. No tenés por qué estar triste, no tenés por qué tener determinada cara. A ver, no quiero ser autoreferencial, pero yo estaba de novia y a mí me agarraron, entre otras cosas, me agarraron del cuello. Y yo estaba de novia. Claro. De novia, lo que dijiste vos antes. Y estábamos... Y que andabas con cara de horcada, ¿no? Que haces el shock. O sea, ¿qué ibas a hacer? Exactamente. ¿Y qué hiciste, Andrés? No, lo primero que hice, que esto lo conté una vez, y Ángel lo sabe, lo primero que atiné es a recurrir a mi familia. Bien. Y ahí es como alertar un poco para... pero no podía hablar tampoco. Pero en el momento que pasó, ¿cómo te escapaste? No, él reaccionó. ¿Te soltó? Claro, sí. Porque éramos pareja. Comivíamos, cocinábamos juntos. Y de repente te horcó en una discusión. En una... muy celoso y ahí tenía el... sí. Ese día te separaste y te vinculaste. A los tres, cuatro días cuando me pude hablar... Pero vos pudiste hablar y pudiste avisarle a tu familia. Hay chicas que lo niegan y lo esconden. Que al principio me costaba. Me costaba. Bueno, pero ves el mecanismo, ¿no? Que cuesta. Pero no solamente que cuesta porque también lo querés. ¿Me entiendes? Entonces te entra como... Es como una cosa confusa de... Esa cosa tóxica. Claro, tóxica de decir, bueno, me lo banco porque a lo mejor cambia. Y aparte hay mujeres que dicen, la culpa es mía, me pegó por mi culpa. Es una manía de desconfiar del que denuncia, ¿no? Y que denuncia cosas tan graves. Más allá de los señores abogados, se ofrecieron seis testigos hoy para declarar a la justicia. La defensa ofreció a los testigos y mañana es la pericia médica en la ciudad de La Plata. Mañana se va a someter a peritos médicos que la van a revisar y entrevistar, obviamente, a Flor para que dé más presiones. Los testigos... Ah, perdón, ¿del reality? Sí, iba a preguntar lo mismo. Sí. ¿Los testigos son del reality? ¿Qué son? ¿Productores? Del reality no solo hablo de famosos, ¿no? Porque hay productores. Claro. A ver, no quiero comprometer a nadie que trabaje en el lugar porque hay que tener cuidado con todo. Acá me dicen que ya citaron a Voxfish y le pidieron todo el material. Ya la justicia lo citó. Pero tendrán que haber dado de buena voluntad antes de que se lo pida. Bueno, ellos se pusieron a disposición de la justicia con el... Con el comunicado. No, pero ya han entregado el material. Bueno, pero por lo menos... ¿Y con los abogados en qué quedamos? O sea, ¿se quería ser famoso o hay una cosa conspiratoria? ¿Cuál de las dos teorías? Porque las dos no van juntas. No, que un abogado te diga que alguien se quiere hacer famoso y esto de que se presume inocente ya lo sabemos todos. Sí, claro. Siempre es así, la presunción de inocencia. La verdad que es una estupidez aclararlo. No vale la pena. Hasta que se demuestre lo contrario. Lo peor de todo lo que yo escuché, no sé si elegir lo peor, pero lo de la aportación de cara... Es tremendo. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y uno de esos abogados, el de Camisa Celeste, que no recuerdo su... Yo no los conocía. Matis. Ah, Matis. ¿No era el dueño de Sunset? Sí, exactamente. Lo presentó a Cibentura. Pero este me suena, el de los Antiojos. ¿Quién es el de los Antiojos? ¿No se llama Agustín Rodríguez? El de los Antiojos es Agustín Rodríguez, el de Celeste era... Pero no era el abogado de Fantino, Agustín, no cualquier cosa. Sí, sí, sí. Ah, el de la China Suárez. Muy amigo de Fantino. Sí. También es profesor en la facultad. Porque lo recordaba también... ¿De derecho? Sí, bueno, obviamente. A mí me dio un poco de escalofrío escucharlos. Lo que dijo. Bueno, acá dicen que a la salida del canal, los abogados también se expresaban de una manera bastante fulera con respecto al abogado de Flor. ¿Ah, sí? Sí, sí. Dice que se comportaron de una manera violenta. Pero que... ¿De qué? No entiendo. Salieron enojados, puteando, mientras hablaban por teléfono con alguien. Ah, tan nerviosos. Lo que me llamó la atención, dice Javier, es que dijo que iba a sacar cosas a la luz del abogado de Flor. Bueno, a ver. Ah, no te puedo creer que era entre abogados. Una guerra de... De abogados. Qué rubro difícil los abogados. Qué rubro. Cada vez que tenés que elegir un abogado... No sé con cuál quedarme a veces. No, te juro que llega un momento que voy a decir, hago un casting, a ver qué onda. Es una cosa que... El casting del menos peor. No, no, no. Son especiales. Y de estos casos, un beso a mis amigos los abogados. Bueno. Marina Calabro cargó hoy sobre la productora también, sobre el rol que tiene Boxfish, que es la productora del Hotel de los Famosos en el programa de la Nata. Yo ayer le decía... Al tipo lo echaron del... A él lo echaron, a él lo echaron, sí. ¿Y lo echan por esto? Lo que ayer me decía Gebel es, lo echamos, eso me quedó ahí medio en la nebulosa, porque yo le pregunté lo mismo. Me dice, no, lo echamos porque ella manifestó la incomodidad, como si ella no les hubiera explicitado la situación de abuso sexual. Esto es lo que me dijo. Obviamente que será la justicia la que lo valorice, no lo sé, pero lo concreto es que lo echaron. Entonces yo digo, bueno, frente al público, una vez que la denuncia se hace pública, valga la redundancia, no tendrías que haber mostrado en el momento en el que lo echás como toma de posición, y desde el canal, porque esto él me dijo fue decisión del canal, desde el canal lo que dicen es, ay, alteramos la cronología del reality. ¿Me estás cargando? No, bueno, eso es una estupidez. Es una estupidez, pero del tamaño de... ¡Y ya! Bueno, ahí estaba Marina y la Nata hablando un poco del tema. Vamos a seguir con este tema, obviamente vamos a esperar las próximas novedades, y seguramente vamos a hablar con algunos de los testigos en estos días o en estas horas. Vamos a cambiar de tema, vamos al tema Fedeval, que ayer arrancó Janina acá con toda su información. Hay muchos interrogantes, hay muchos involucrados, entre comillas. Voy a decir, muchos nombrados, muchos citados. Esta es Sofía, la exnovia de Fedeval, a partir de ayer, de la discusión que tuvieron ayer en la casa de Masu. Quiero aclarar que vive en Buenos Aires, hay todo un error, vive en Buenos Aires. Es que no se conoce mucho sobre ella tampoco. Mar del Plata, es porteña, la familia también, tiene negocios en Mar del Plata y hay como una confusión. Sí, son dueños de medio de Mar del Plata. Sí, no importa eso, ni idea, pero vive acá y volvió a la casa de sus padres. Ella es re perfil bajo. Creo que esta nota fue cuando venían por el accidente de Fede, que fue la única vez que la escuchó. Sí, sí, casi nunca habló. Sí, no quiere. De hecho, cuando le hicimos la otra vez el móvil a Fede, acá por Pinky Busch, en Carlos Paz, no sé, hace 15 días fue, no me acuerdo. La habíamos pedido como sorpresa que le grabe un video, Sofía, a Fede y ya ahí nos dijo no. Yo el realidad... No quería saber nada, o sea, ya venían unos dos veces con pelotera ahí, ¿no? Yo ayer le pregunté a Fede, cuando Janina empezó a contar, me sorprendió muchísimo lo que estaba contando y le escribí a él primero. Qué enojada que estaba Carmen. Carmen está súper mal, de verdad me preocupa. Pero la vi enojada, además de mal. Además de enojada... Está bien, es la madre, obvio. Sí, hoy me llamó a la tarde, no tenía voz. Está súper angustiada y me preocupa porque es grande y se pone mal al verlo mal al hijo, que también la estuvo pasando mal Fede. Bueno, pero Carmen tiene que separar. Pero peor está la engañada. Se descubrió todo lo que... Para todo, para todo. No, acá el foco no es ni Carmen ni Federico. La víctima es ella, como la víctima es Flor en el otro caso, un tipo infiel que le hizo de todo. Es mentira que hace un tiempo que estaban separados porque el infiel siempre miente, no demuestra. Y yo lo tengo todo escrito por él y por todas las mujeres que chateaban por él. Lo que pasa, además que ya tiene antecedentes. En el antecedente largo, esto no es de ayer, no es de la que le dio el fin de semana en Carlos Paz o la que le dio la semana pasada. O sea, esto es de mucho tiempo. ¿Sofía cuándo descubre todo concretamente? Porque sospecha, si le programó en la barropa... Ella ya le había perdonado infidelidades cuando fue la famosa fiesta del polaco. También cabe aclarar que en el momento que ellos se ponen de novios, ellos empezaron a salir, creo que un diciembre de 2019. Sí. En febrero de 2020, es el cáncer de Fedela y se asusta, se ponen de novios porque ellos venían saliendo. Ella estaba muy enamorada y muerta con él. Venían como de palos distintos, ¿viste? Y en febrero, cuando él se enferma, se asusta, él entra como en una vida tranquila, sana. De hecho, habló de eso acá en el móvil. Bueno, ella lo ayuda mucho en su enfermedad. Nosotros lo cargábamos, cambiaste, no sé qué. La quimio, ella le cambió la alimentación. Yo recuerdo haber hecho un móvil con ella, hablando de esta situación. Fue la única vez que yo... Ella es una chica buena, dedicada, le cambió la alimentación, porque también el cáncer, el tema de la quimio, hay un tema de alimentación. ¿Se acuerdan de la huerta? En ese momento, cuando se asustó y tuvo cáncer, a ella le contó un montón de cosas, le confesó un montón de cosas de su vida. ¿Le contó un montón de cosas? Sí, tremendas. ¿Él, a ella? ¿De famosas? Tremendas. ¿De todos sus romances? Sí, tremendos. ¿Con bailarinas? Sí. ¿Con conductoras? ¿De todos sus romances? Sí, porque se asustó. ¿Y en el conductor? En momentos de la vida yo también... ¿Con alguna de este canal? Sí. Sí, sí, sí. Con detalle. No voy a dar detalles. No, no, pero él le contó a... Sí, detalles, detalles escabrosos, porque le pasó esto que yo no entendía a él. ¿Para qué le contaría eso? ¿Cómo qué? Porque hay momentos en la vida cruciales que por ahí a vos no te pasa porque no sos sensible. Por ejemplo, Diego venía en un avión cuando se estaba... No, que es verdad, vos no sos sensible. Aprovechó la volada, ¡pum! ¡Claro! Por las dudas se lo dio. Estefi, decir que no sos sensible es una descripción, o sea, no es matarte. Es una percepción. Matarte es decirte que sos mala y no lo estoy diciendo. Es tu opinión. No te parece sensible. No, no, no. ¿A vos te parece sensible, Janina? Cero. Cero. Ah, bueno, todos están empatados. Sí, claro. Mirá si seré sensible, que soy bastante cuidadosa. Bueno, voy a seguir. ¿Qué sabemos? Muchas cosas. Te quedé helada, ¿eh? Entonces, por ejemplo, Diego una vez venía en un avión cuando jugaba en Boca y había un dirigente de Boca que no voy a nombrar, que el avión estuvo a punto de caerse y pasó una tormenta de su vida. Y en ese momento el hombre, cuando estaba por caer el avión, se arrodilló y no sé por qué le confesó que tengo otra mujer, una vida paralela, tres hijos. Viste que vos en el momento de casi la muerte confesás. Bueno, él ahí cuando se las vio negras confesó. Y ellos empezaron... Pero vos también contaste acá en el programa que Diego en su momento te contó todo como había sido la historia con Natacha. Porque yo siempre digo que es mejor cuando se te ponen las cosas feas en vez de tapar, llamar, decir que se callen, decir no, el otro no lo dijo y vos te hacés la quedada. Ser genuina. ¿Sabés qué? Me manda esta cagada. Pasó esto, lo asumo. Arreglamos el chat, no chat. Y siempre es mejor con la verdad porque cuando vos más tapás es más oscuro y después el quilombo cuando explota es peor. Porque el quilombo explota siempre. Por todos lados. Volvamos al... Bueno, él ahí se confiesa, le dice que quiere cambiar de vida, que él había sido muy infiel, que había sido muy desprolijo, le dijo, hice esto, no sé por qué lo hizo, lo hizo. Ah, él le contó a él. Yo no soy Fedeval, lo hizo. Y él quería como blanquear su vida. Y empezó la quimio. Y ella le creyó. Empezaron un vínculo, tardó un tiempo largo el romance, hasta que pasa lo del polaco. Él ya estaba curado, estaba bien y pasa lo del polaco. Ella ahí se entera de que él era infiel, pero en realidad ya le venía siendo infiel. Bueno, que con el audio era... Claro, ya le venía siendo infiel. Por ejemplo, ahora con todo este raconto de chats y todo lo que buscó, porque se ve que ella estuvo... Hoy ya hubo una que reconoció públicamente la relación. Bueno, es Albertario, pero no sé si a Fede le va a gustar, porque Fede por ahora no habló. Y Albertario dijo, sí, yo ya me lo... Pero vos reconocés, desactivás. Ya está. Y aparte, ¿por qué? Si lo hizo, ella soltera y él también. Está separada desde abril. Me parece perfecto. Buscame las historias de Albertario. Estuvo muy bien Albertario. Si vos lo empezás a negar, llamar, no, no lo digas. Peor. Para mí es peor. ¿Con Albertario hace mucho que salían? Desde más o menos seis meses, cuando él fue a hacer resto del mundo a Miami. Que eso es lo doloroso. Él subía fotos con Albertario al Instagram y la novia las estaba viendo. Viste que hay maneras y maneras de cagar a tu novia. Claro. Acá esto es lo que dice Claudia. Albertario. Desde hace un par de días me veo envuelta, ayer, en un escándalo mediático. Eso no me asusta. Pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar. Nadie la juzgó hasta ahora. De todas maneras, no tengo nada que ocultar. Primero, porque soy una mujer adulta consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad. Segundo, porque con Jerónimo, el padre de nuestros dos milagros, nuestros hijos, estamos separados. Estamos separados. Me cambian el coso y me hacen perder. Segundo, porque con Jerónimo, el padre de nuestros dos, al final, al final. Sí, desde hace muchos meses, una separación cordial, llena de amor y entendimiento. Es verdad. Porque construimos una familia que sigue sólida, aunque el amor se haya reinventado para nosotros en una amistad inquebrantable. Nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos y somos padres presentes y unidos para nuestros hijos. Y ahora viene la segunda parte en donde habla directamente de Fedeval. Dice, yendo al punto del escándalo, a Fedeval, lo conozco hace muchos años, todos lo saben, nos han visto, somos amigos y nos adoramos. Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal. Muy bien. Ambos estábamos solos emocionalmente. Acá, después hacemos el paréntesis, ¿no? Emocionalmente, él dijo que le diría, no la quiero más, la quiero dejar, pero él vivía con ella. Pero la otra estaba ahí destruyendo los legos. Lamentablemente se filtraron unos chats privados que, sacados de contexto, pueden dar a entender otra cosa. No porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas. Si aún hay amor, no hay nada más liberador y certero que contar mi verdad. Lo comparto por respeto a mis hijos, a mi ex esposo, a mi amigo y a mí, una mujer adulta, libre y dueña de sus actos, con la plena convicción de que juzgar nos hace esclavos de no conocer la verdad. Con amor, Claudia Albertario, 8 de febrero del 2023. Impecable lo que escribe, medio... Impecable. Medio comunicado. Para mí estuvo bárbaro, pero estuvo bien. Porque lo desactivas, lo aceptas. Ahí empezó el vínculo, en esa foto que estaba ahí en Shelter, que fue una de las primeras notas que ellos hacen. El vínculo último. No, el vínculo te hablo sexual, si se quiere. Cuando pasaron la línea. Y ahí empezaron. Él no es la única, venía con muchas y yo con muchas hasta... Está bien, yo lo que digo, está todo bien. Fedeval puede hacer lo que quiere, Albertario puede hacer lo que quiere. El tema es que le avisen a Sofía, que lo estaba esperando en la casa y era la novia. A mí lo que me parece más de la defensa... Que se enteró por el lavarropa. Bueno, fuera del lavarropa, se enteró por todos los... Lavarropa es gay tremendo. Te cuento un detalle. Estaba enfermo de cáncer cuando le confiesa todas estas barbaridades y le dice lo de la quimio y ella le curó y le plantaba la plantita, le rayaba el jengibre y le daba el tecito. El tipo, como tenía permiso para circular porque estaba con quimio, se iba... Y voy a decir con nombre y apellido porque está el chat. Cuando iba a hacerse la quimio, en el camino, iba a la casa de Sol Baez, la ex bailarina del Polaco el Bailando, se la trincaba y después volvía a la casa a llorarle el cáncer a la otra que le daba la medicación. Hay un límite, ¿me entendés? Entonces, Carmen Barbieri, yo entiendo que no le guste que estemos hablando de esto. En el programa de ella también se habla de la vida privada de la gente. No, hoy hablaron 40 minutos de esto. Mamá, pero acá el problema es Federico, no es ni yo ni... También yo la escuché hoy a Carmen que dijo que Sofía no tendría que haber mostrado esto. Primero que a mí no me lo pasó Sofía, a la fuente obviamente la voy a proteger, y también Sofía está en su derecho a mostrarlo, porque si ella tiene ganas de hacer saber esto, porque fue una estúpida públicamente y porque le dio a todo lo que la rodeaba, tiene derecho. Pero, perdón. A ver, en ese punto le pasó a Carmen, cuando le fueron infieles y le contó todo lo que quiso. Claro, fue un escándalo de magnitud. Ahora pregunto, vos los chats no los tenés por ella, porque ella se entera por el lavarropas nada más, ¿no te pasó? No, no, ella se entera por los chats. ¿Te lo pasó el lavarropas o te lo pasó? Yo tengo personas en comodidad. Porque ella no era que se enteró. Yo no la conocía a Sofía personalmente. Yo no escuché a dudar por el lavarropas gay. Pampito dijo que con Sofía, que él sabe que... Bueno, pero eso lo dice Pampito, porque todos salen con conjeturas, no creo que sepa nada. Igual Sofía le contó a Fede que habló con vos. Me parece genial. Me dice Fede eso. Sí, hablar, hablar, pero ¿le dijo que le pasó a los chats? No sé, que habló supuestamente, así que supongo que sí, como Pampito también dijo. Ustedes estaban ahí, no vieron nada, estuvieron todo el fin de semana con Fede. Estuvimos todo el tiempo los cuatro juntos, la verdad es que nos fuimos mucho tiempo. No apareció Albertario, no apareció Solvay, no apareció Bayona, la otra bailarina. Solvay, pero no había clima raro, nada. La conductora, la conductora que tan graciosa es, no apareció. Es que no paramos de hacer planes tampoco. ¿Cuál es la conductora? Una que se hace la viva. ¿Quién? Una conductora que se hace la viva, sí. ¿Se hace la viva? ¿Por quién decís? ¿Por Carmen? No, no, no. A Carmen, para mí, yo a Carmen la adoro y la banco porque está hablando de su hijo. Totalmente, aunque no comparta casi nada de lo que vamos a ver ahora dentro de un rato, pero digo, no vieron nada. No, la verdad que nada, fue como súper familiar y re tranquilo todo. Fue muy familiar. No paramos de hacer planes, estaba... ¿Todos juntos los planes? Sí, estábamos todos, estaba Carmen, estaba Selena, la madrina de Federico, que también es delidad. Una genial, Selena. ¿Estaban todos juntos en el mismo ambiente? No, en el subsuelo estábamos las mujeres y él... ¿Que dividieron hombres y mujeres? Sí, y Pampito estaba con Fede en el programa de arriba. Fedeval me invitó a su casa, Benito, un fin de semana, menos mal que no fui. Porque caía a ser el pilombo. ¿Hay chat de Fedeval y Pampito? No, no hay chat entre Fedeval y Pampito. Habría que averiguar. Bueno, vamos a escuchar a Carmen Barbieri, porque más allá de los chistes está enojadísima, con Janina. Está bien, la entiendo. Con las caras de Nazarena, con un comentario que hizo Marixa también de que le ven a Fedeval. Escúchalo. Son Janina, siempre tiene información, siempre tiene informantes, pero esta vez... Fue Sofía, es la que... Ah, fue Sofía. Eso no lo dijo a ella, yo me lo enteré. Fue Sofía la que tomó las... Sí, recontra. Eso, Sofía, la que tomó todas las capturas y se las envió a Janina, obviamente. Si vos querés que se sepa algo, se lo envías a Janina a la Torre. Janina a la Torre es amiga de Fede, ¿no? No sé. Porque con amigas así, ¿quién necesita enemigos, no? No, no sé qué relación tiene. Y me dijo que no quería hablar. Qué delgado estás, Gabriel. Ahora estoy contigo. Bueno, el tema... La primera vez que te veo sin palabras y nos quedamos sin palabras. No, no, es que no tengo... No, 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 no es que me quedo sin palabras, no tengo el argumento para... Yo no siento la gravedad de la situación. Parece que te hubiese mintiendo y sé la madre, lo cubre. No, no, yo no cubro a nadie, yo lamento mucho. Ah, por eso dijo Janina, que vos lo cubrías. ¿Quién dijo Janina? Janina ayer dijo el LAM que vos lo... Que vos sabías todo y que él te contaba vos. No, no está inventando. Janina, inventa. No, 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 Janina, cuídate. Si siempre decís la verdad, no digas, no inventes, no me voy a saber, no sé nada. Al contrario, es un disgusto para mí enterarme que se separan. Diciendo la verdad, Janina, no digas que yo sabía. Eso no es verdad, ¿eh? Lo lamento mucho, la verdad. Lamento mucho, yo pensé que Janina era amiga de Fede, pero... ¿Te enoja que Janina haga esto? No, a mí no me enoja, últimamente no me enoja nada. ¿Y Fede estaba enojado con Janina? No, no estaba enojado, es el trabajo de ella. Pero digo, Janina quizás no es amiga de Fede. Pero siempre dijo que eran amigos, ¿cómo no? Siempre decís eso. No sé qué relación tienen. Bueno, ahora no sé, qué sé yo. En un momento dijeron que eran amigos, ¿qué? No sé, la verdad que no sé. Lo lamento mucho, voy a hablar. Entiendo el enojo de Carmen, lo entiendo, es la mamá y lo va a defender. Amiga de Fede no soy. Amiga, amigos, el que viene a mi cumpleaños, o voy a cumpleaños, o voy un día a cenar. No me pasó eso nunca con Fede. Dentro del mundo este en que vivimos, es una persona con la que tengo buen vínculo, pero como yo soy muy profesional y laburo de esto, y también entiendo mucho lo que pasó a Sofía, yo tengo la información, es una buena información, es una buena primicia, lo cuento. Cuando lo conté, Fede ya sabía que los chats existían y él ya se había separado, no es que agarre a alguien. Y Sofía también. Y Sofía, entiendo que si ella le pasó los chats a alguien, quiere que se pase. También Carmen, entre otras cosas, dijo, bueno, porque para Janina le llega esto, es pan caliente. No, a mí me llegó para que lo muestre. A mí me pidieron contar esta historia. Yo no busco, ni invento, no hago nada. Y tuve bastante respeto, porque en esta historia hay un montón de gente que yo no metí, porque tengo mucho código. Conozco a mucha gente y no metí. Hable de las personas que más o menos no les iba a traer un quilombo. Y a la gente que conozco, porque hay muchas minas que conozco acá adentro, no las mandé al frente. Porque las conozco y podés mandar al frente a otro, la verdad. ¿Fede te llamó? No, nunca. ¿No te escribió? Yo tengo muy buena onda con Fede, pero en su momento... A ver, mirá, en el caso de Nazarena y Fede con Barbie, yo lo defendí a Fede. Y Nazarena también es amigota mía. Y Nazarena lo entendió, porque este es mi laburo. Yo tengo una opinión fuerte. Siempre me defiendo y tengo mucha espalda. No le tengo miedo a nadie. No llama a mi mamá, no llama a mi papá, no llama a mi marido, no llama a mi abogada. Nada. Me la banco sola, acá sentada. Vos sabés, a mí me pasaron cosas feas en la vida. Yo no llamé a nadie. Acá sentada, en el otro canal, me lo banqué estoica. Por eso me parece pelotudo todo lo que están armando. Primero que no lo busqué, me llegó, me pidieron que lo cuente, lo armé con respeto y prolijo, protegí a la gente que conozco y a mis compañeras, protegí, no hice nada. Y ella se enoja, Janina, es mala, maldra es otra cosa. Eso no es nada, ¿eh? Eso no es nada, sigue. Sigo, que siga. Ahora vamos a ver la segunda parte. Lo único que no me gustó de Carmen, obviamente comparto la defensa de su hija. Es todo normal lo que hace. Primero, ¿quién es el productor de este programa que le lleva a un psicólogo justo este día? Muy de casualidad. Carmen está a piel viva, le llevan a un psicólogo que le hizo pisar el palito. No, pero no era otra cosa. Ah, ¿ya estaba Cartanía? Estaba agendado. Aparte, Cartanía es de lo peor, te hace pisar el palito enseguida. Sí, no fue por este tema, justo estaba agendado que iba Gabriel. La parte que le dice, vos le tenés que decir a tu hijo, forro, idiota, te equivocaste, dejá de ser infiel. Carmen no hace eso, ni en pedo. Y no, en la madre, obvio, pero digo, justo un psicólogo este día. Pero es el trabajo de una madre ese, yo sinceramente me pregunto. No, Ará, no me gusta el tono peyorativo de Carmen cuando dice, Yanina trabaja de eso. Carmen no hace un programa justamente de física y química. Hoy estuvo 40 minutos hablando de esto y todos los días trata estos temas, como hacemos en todos los programas, hasta en los noticieros están investigando los navarropos. Están Steffi y Papito que trabajan de esto, no sé qué es lo que pasa. No, pero a ver, hasta en los noticieros se habla de estos temas, obviamente, son temas que a la gente le importan, no sé por, está bien, en el medio del enojo usa ese tipo de frases. ¿Te puedo agregar una cosa porque me trató de mentirosa? ¿Sabes todo lo que falta todavía? Hay una parte de un chat porque ella dice que ella no sabía nada, le creo que no sabía nada, pero el hijo cuenta otra cosa, entonces yo me remito a ver los chats y de los chats que tenía. Hay un chat con X persona donde viene hablando de lo que habían hecho la noche anterior, se levanta a la mañana y recuerdan con gratitud. Porque se ve que, la verdad, lo único bueno de todo esto, que yo no sé si quiero conocer a Federico Labal, porque tiene amor. Por ahí te da vuelta. Todas terminan encantadas. Bueno, viene hablando con esta X persona y le dice, de a ella si le gustó o no le gustó el amar en coche, bueno, me quedo tranqui entonces, ya le conté a mamá recién, terminamos de almorzar y le conté un poquito lo de amor. Ah, entonces mamá sabe, mamá Carmen sabe. Y ahí sigue la cosa, y la persona le pone, ja, 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 no te creo, amor. Segunda parte. Este chat se lo mando a Carmen, porque no lo voy a mostrar, pero no, no me busquen. Segunda parte de Carmen enojada con Jenny. Bueno, lástima que se hizo mediático esto y que no quedó entre cuatro paredes, hubiese sido mejor. ¿Vos cómo estás, Carmen? Mal, muy mal esto. Sí te noto, por eso te lo pregunto. Muy triste, muy triste, muy triste porque venía una pareja que no era mediática, ella... Cero, re perfil bajo. Me extraña lo que hizo, el tema de hacerlo público, lo de los chats, me parece muy extraño, de manera que cuente todo, detalles de alfombra y mesa, cosas que destruyó y esas cosas que le cuente a Janina de la Torre, que al toque le va a contar, como no lo va a contar si vive de eso. No vive de eso, trabaja de eso. Sí. Estaba contenta ella, con ese material en la mano, le quemaba la mano. ¿Cómo te gusta? La madre de Janina de la Torre, delante de Janina, me dijo, no hay mujer más mala que mi hija. Te dijo... Yo amo a mi hija, a mi hija, pero esta mujer es muy mala, es mi hija. Yo estaba, esa conversación fue genial. Con Dora. Sí, 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 sí. Así como te reí, nos reíamos todos, porque ella se reía también, Janina también se reía. El tema es que si no se asofraba así como es Janina, tampoco podría soportar lo que soportó Janina y salir adelante y ponerle el pecho al problema que tuvo con su pareja. Y yo le siempre digo que la admiro y la seguiré admirando, como siguió adelante, salvó a la familia y es una leona. Genial, la admiro, yo no lo podría hacer. Por eso siempre digo que la admiro. Y porque es brava, pues si no, ¿cómo haces? Primero que no soy mala, Carmen. Carmen, malas o vos y tu hijo por las cosas que hacen. Yo, es verdad que me pasó de todo y me la banqué, pero fui víctima. Tráiganme un chat mío, tráiganme un macho o un polvo mío. Para hacer lo que yo hago hay que tener el culo limpio. Y acá no todos lo tienen limpio, no hablo de vos. Y acá no todos. Lo que me pasa es que me hagas correr para los ritmos. Y acá no lo tienen limpio, hay que tener espalda. Porque vos, cuando hablas del otro, pues yo hablo de todo el mundo, opino de todo el mundo. Juzgo a todo el mundo. Pero no tengo machos, no garcho con nadie el fin de semana, no salgo con tipos casados, no mando chats, no le digo me gusta que me rocen la tetita, tengo la conchita mojada. Todo eso no me ocurre. Y como eso no me ocurre y no lo escribe, porque no soy boluda. Y no llamo a Elvita, llama al tipo del trecio de América para que el tema no salga, porque no... Tengo culo limpio, soy profesional. Me llega la mejor data porque el famoso confía en mí, no trabajo del chisme, del chisme, del Instagram, del mensajito privado. No, lo mío es potente, no soy mala. Lo publiqué porque me lo pidieron y me pareció una causa justa y noble. Porque hay una mujer que hace dos años que es cornuda sistemática, públicamente, porque le garchaba a todas las minas que la rodeaban, las bailarinas, gente que vos conoces, Carmen, gente que labura con ustedes, a todo el mundo. Y la chica la estaba pasando mal. Y me parece genial porque es la mejor manera de salir de un vínculo tóxico. Es espantoso. Hoy la veía a Flor de la B, que como es amiga y lo quiere a Fede, que para defenderlo decía, bueno, no tienen hijos. Digo, Marisa, vos no tenés hijos, que tenés derecho a ser cornuda. Si no tenés hijos, está bien que sea cornuda. Ahora, cuando tenés hijos, no, no te... No, chicos, cuando hay un vínculo y la pareja no es abierta, porque esta pareja no era abierta, no se le meten los cuernos, ni a uno ni al otro. Y si alguien se los mete, como me pasó a mí, y salió en todos lados y la gente me puteaba a mí, que era la cornuda, como le están empezando a putear a la nena, puertas adentro. Yo no frené nunca el escándalo público, porque vos viste que me la banqué, ni mi marido tampoco. Lo solucionamos, nos queremos, no nos queremos, ya está. Y esta chica se cansó de esperar, se cansó de perdonarle. Yo una, dos, tres, gente con la que salía ocho meses, con la que hacía barbaridades. Por ejemplo, le decía, extraño a los perros, me voy a Buenos Aires. Y venía a trincar, estaba en Carlos Paz. No vengas a la fiesta esta noche, porque viste, hay mucha prensa, es algo más de laburo. Vos quedate, la boluda le hacía masajitos en el camarín, le daba el tecito de jengibre, pero a la noche él iba a la fiesta del helicóptero, se tiraba para la prensa, porque tenía la notera, la bailarina cocodrilo. ¿Qué es lo de la fiesta del helicóptero, que estás desde ayer? Porque suena raro. Yo me quedé con el lavarropa, ¿no? Con el helicóptero. Él todos los veranos... El helicóptero me hace acordar a la otra pareja que contamos a qué sabe... Él no es eso, no es el helicóptero sexual. Ah. Sexual. Claro, yo lo vinculo por ese dado, ya que es tan sexópatas. Todos los años en la casa hace como una fiesta tipo Megan, Carlos Paz, o en la temporada donde está. La iba a hacer en su casa de Carlos Paz, con su mujer, que estaba ahí con él viviendo, y resulta que la viña de casa se enteró, el barrio o el country privado este donde viven, y no quisieron por los desmadres, los quilombos, y no sé qué productor de los que trabaja con Fede, o la prensa, mejor dicho, le consiguió hacerlo en el Zoom de otro country. Entonces ahí se invitaron a todos los elencos, iba la prensa, y Fede, que era el rey de la fiesta, iba a bajar en un helicóptero. Literal, bajó en un helicóptero. Ah, con el lavarropa. Entonces cuando el evento dejó de ser en la casa de él, le dice a ella, amor, no vengas, es una fiaca, vos sabés, yo voy a laburar, me tengo que bajar del helicóptero, dar 20.000 notas, sacarme fotos, atender a la gente. Yo hago toda esa parafernalia y después vuelvo. Imaginate, la chica dijo, no, sí, pero yo quiero ir, ¿qué hago acá? Estoy en Carlos Paz, soy tu mujer, te vine a acompañar, no estoy solamente para masajerarte en el camarín, yo quiero ir con vos a la fiesta, porque es lo normal, la gente de 30 años, vos vivís en pareja, salís con él. Él se fue a la fiesta del helicóptero con tan mala suerte que ya le apareció en la fiesta del helicóptero. A ver, poneme un poquito el helicóptero. Y él estaba rodeado de todo su séquito. ¿Pero eso cuándo fue este año? Ahora, ahora. Sí. Andreita lo sabe. ¿Hasta qué hora se extiende, Fede? Porque la noche tiene en función. No puedo. ¿Hasta qué hora? Yo creo que 6, vamos a terminar cortando, me parece, te voy a pegar una duchita. Qué linda que está, Fede, Valls. ¡Muy hermosa! ¡Sonso! ¡Qué bonita, está bonita, está divina, sonso, 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 divina, divina, mi amor. Bueno, ¿van a quedarse? Nos quedamos, obvio que sí. Vamos a divertirnos, ahí va. Vamos a despedir con la imagen del helicóptero en el que bajaron los chicos, chicos, a ver. A ver, nos vamos a subir también, ¿podemos subir al helicóptero acá? A ver, permiso. Me encantaría, a ver, nos subimos un ratito. Este es el acompañante, ¿no? A ver. Bueno, total tengo malla abajo en la bikini, no sé, no pasa nada, chicos. ¡Ay, guau! Desde arriba del helicóptero nosotros nos despedimos, chicos, y seguimos con ustedes, seguimos. ¡Miren lo que es una peli ha subido! ¡Espectacular! ¡Loga del aire! ¡Ay, Dios! No, yo pensé que era un helicóptero, guau, guau, guau. Estamos hablando de chompos en el helicóptero. La chica que hacía la nota también. La chica que hacía la nota es la notera de allá, que le daba en ese momento, por eso no quería que la mujer vaya. Es una falta de respeto total, te puede doler, no gustar, que se hable así de tu hijo, tampoco estoy hablando de un violador, es un pibe que le metió en los cuernos a una novia. La chica esta la pasó mal y por ahí encontró esta, su forma de salirse de este vínculo y hacerlo público para que ella no se quede estando como una tarada. ¿Por qué tenemos que estar justificando que una persona que fue engañada tenga que dar explicaciones si quiere romperle los legos, si quiere mostrar los chats, si quiere sentarse en la tele a contarlo? A parte de Carmen, entre otras cosas, dijo, me extraña porque ella es una dama, ¿qué deja de ser dama porque mandó chats? Pero a ver, no solo a Carmen cuando le pasó lo contó hasta el altar, Carmen sigue contando las historias de Porceli, Porceli se murió hace 200 años. Y todo cuando le pasó lo de a Yelén Paleo a Carmen, la apoyamos porque ella era la víctima de esos dos basuras y en este caso ella tiene que hablar con el hijo o llamarse a silencio. Bueno, no, Carmen habló con el hijo, Carmen habló con el hijo y le dio muchas cosas. Y yo no quiero a Fede, pero lo que hizo está mal. Habló, me dijo que estuvo hasta las 3 de la mañana por teléfono, por eso no tenía voz. Obviamente Carmen sabe, sabe todo, pero no va a contarlo públicamente y lo defiende hasta donde puede, como puede. No, bueno, igual pongamos en claro que ella no tiene nada que ver. Ah, que ver, yo contesto porque ella habló de mí y dijo barbaridades. Bueno, ya sé. Y tampoco dramaticemos, son cuadernos, tampoco es una tragedia ni un delito. Sí, tampoco hizo nada del otro mundo. Hay obviamente una persona que sufre, pero tampoco que es una tragedia griega. No, y aparte ya Fede nos tiene acostumbrados a ver. Es el Fede que queremos, en verano. Sí, pero es el Fede que siempre vimos. Él en algún determinado momento, me acuerdo en Joe Match, mientras bailaba, decía yo no quiero más esto, no quiero más para mi vida, que creo que se lo dijo a Florian. Claro, nosotros lo vivimos en carne propia por muchos motivos. Yo creo que él intenta y no puede. Toda la historia que la contamos acá en LAM de Barbie, aconsejamos de que no está la Serena. Fue tremendo. De Barbie, Fede y Laurita. Fue tremendo por todo lo que involucraba. Fede estuvo, se quisieron mucho con Barbie, vinieron los cuernos con Laura, Hoppe estaba detrás de cámara. Era para todos nosotros incómodo que incluso transcurriera todo al aire porque un tiempo antes nos fuimos enterando antes de que se haga público y veíamos cosas de un cinismo fatal. Pero yo me acuerdo de Infama cuando venía Tamara Gala, chicos. La primera novia emblemática. Encontraba lo del encendedor. Con Flor Marcasoli, tuvimos varias. Flor Marcasoli, pero fue tremendo siempre. Ah, y hoy hablé con Flor. ¿Qué dice Flor? Y le pregunté. Está allá en Carlos Paz. Está en Carlos Paz, sí, estaba con sex. ¿Está de novia, Flor? No le pregunté, pero estaba con alguien. Ahora no, pero le pregunté si había tenido un acercamiento con Fede y me dijo que no, nada que ver. Está de novia. Nada que ver. Es que no sabía, realmente me concentré. Batió récords de visitas a Lam, Flor Marcasoli cuando fueron los cuernos de Fede Lam. Ah, sí. Fede Lam, venía todos los días casi. Sí, sí, sí. Chicos a reír en altísima. Ella estuvo en el bailando cuando... Sí, claro, terminó en todo, terminó ahí en ese momento. Sí. Bueno, prepárense todos por las dudas. Lam. Lam. Vamos a ver un archivo de Carmencita que tuvo un fallido en un móvil mañanísima. Esto fue antes de todo el escándalo. Ok. En enero, ¿qué le dice a Fede Bal en un móvil? Hizo un móvil con los chicos en el programa de Carmen a la mañana y le dijo, no embaraces a ninguna. ¿Cómo? Solo a Sofía. Mira. Qué horror. Nos despedimos con yo amo a Carlos Paz. ¿Cómo no voy a amar? Me enamoré del hombre que me dio este hijo y me quedé embarazada de él ahí. Así que ojo, Fede. No dejes embarazada solamente a Sofía. Te quiero. Brava, Carmen, vos también. Y ayer le estabas abriendo la puerta, claro, la cornea, no dejes de embarazar a ninguna. Igual las madres siempre defendemos a los hijos, yo también. Está bien, pero lo distinto acá es que Carmen lo cuenta en la tele. Claro, y que no juzgue. Pará, hasta acá Fede Bal no habló. No. La adoro a Carmen. Ya salió Albertario a contar, Carmen a contar lo suyo. Otra postura con respecto a si vos sos a la engañada y otra con respecto a si sos a la mamá. Claro, eso es jorobado. A mí me hace un poquito de ruido. Yo no sé cómo Fede Bal le cuenta cosas a Carmen porque es un peligro. Eso es lo que me jodió hoy de intrusos. La única coherencia es a Maite. En intrusos. Y Maite es no es. Yo lo entiendo. Flores íntimas, amigo de Fede. Viste que son temas incómodos. Dejá que hablen los panelistas. Aparte a veces nosotros, y aparte Flores es feminista, defiende mucho a la mujer. Tuvo una lucha tremenda para ser aceptada, para que no la bardeen. Ella no puede bardear a Sofi. Ella no puede decir, bueno, vivían juntos pero no estaban casados, no tenían hijos. La libreta no te habilita el cuerno. Lo que la familia, la convivencia, o sea, también es una familia. Hoy en día la mayoría de la gente no se casa. Es una pareja. Porque si no que los novios no metemos los cuernos cuando no vivís. Es una locura decir, bueno. Pero Flor de la Vega es de Locus Dei ahora. Bueno, pero es que es una locura lo que dijo. Está casado, no está casado. Pero aparte constituís una pareja y no está casado. No era la columnista de Página 12. ¿Qué pasó? Yo creo que un año y medio cuando pasó lo del polaco, ella le ofreció de abrir la pareja. ¿Flor de la Vega? Porque él nunca dice que no, él acepta los cuernos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién le ofreció? No entendí, no entendí. Es Flor de la Vega. La novia, Sofi, le ofreció abrir la pareja a Fede. ¿Sofi André? Ahí él no le avisó y abrió. Es que debería hacer eso. Abrió solo. Pero él no quiso. Él no quiso. No, pero a ver. Marixa, es distinto si vos decís, mirá, tenemos una pareja viada, atacamos unas historias y listo. Las cosas claras. Las cosas claras. Mirá. No, decís, soy el amor de mi vida y pum. ¿No es que ese tipo machista argentina que se hace el canchero, que quiere la mujer en la casa, que lo cuide, linda, mamá, y que afuera quiere hacer lo que quiere? Y cuando la mina se entera le pide perdón y le dice, soy el amor de mi vida. Ella le ofreció abrir la pareja, tal vez la abrieron tácitamente y ella está conmigo. No, no, te lo estoy contando de primera mano, Fuente. Ella le ofreció y le dijo que era una locura, que la amaba, que le pedía perdón, que nunca más, que cómo ella iba a estar con otro. Y ahí le decía a la psicológica, claro, me decís de abrir la pareja porque tenés un amante. ¿Te viste que los tipos te cagan pero te la dan vuelta? Ah, se la daba vuelta, ¿eh? Y él no quiso saber nada porque él es re celoso. Así como lo ves, re celoso. Es cierto que invitaba a las chicas de canje con los pasajes del resto del mundo. Sí, pero nunca logró llevar a ninguna. Terminaba yendo ella que tenía guita para pagárselos, ¿eh? Ah, ella se pagaba. El enganche era. Que a ella no iba de canje. Porque el enganche era, qué linda, te vi ayer, qué linda está. No, no le pagaba el pasaje, ella está bien económicamente. Bueno, pero si consiguió un canje para la novia, está bien. No, pero nunca los consiguió de canje, tenía para él y para la producción. Claro. Todas a las chicas les hacía lente, te voy a llevar a Grecia, te voy a llevar a Estambul, no sé qué. Yo me la llevé a Andrea. A ver si te la reserva, sí, me están dando. Sí, gracias por lo de hoy. Debe ser encantador en el diálogo, en la forma de ser y por eso tienes el levante. La verdad que algo le va a tener. Las chicas son todas monísimas. No, acá una ex nos contó su secreto, pero no lo hablamos. ¿Cuál es? Yo quiero saberlo. Es verdad, hay un secreto tremendo. Tiene una técnica muy buena para cierta cosa de la intimidad. Lo contó Flor Marcasoli, que es que lo podemos decir, pero no podemos decir al aire. Creo que nos lo dijo al aire, ¿no? Ahora es cántrico. Oral. Ah, mirá. No lo queríamos decir, pero a Selena se le escapó. La oralidad. No, aparte al otro día... Habla bien. El otro día, casi todos los chats que leí, ellas quedan muy contentas. Ah, mirá. Les festejan la clasera. Bueno, eso tiene que ver también a lo mejor con que los hombres hoy día no están rindiendo bien. Ah, ¿no? Eso lo sabrás vos. ¿Vienen flojos, Maric? Y no, puede ser que pase eso. Por eso ese éxito tan... Pero los últimos vienen ahí medio... Que se agarra. No, no, no tengo ni idea, no hablo por mí, pero bueno, puede ser... Una amiga me contó. Mientras me compraba unas botas, una amiga me contó en Yurama. Puede ser. ¿En la esquina de qué era? ¿Eh? ¿En la esquina de dónde está Yurama? En la huchaba. Bogotá y Nazca. Bogotá y Nazca, siempre hay que repetirlo. Vayan a comprarle, Maric. Escuchame una cosa. Este es Fiberardi. Porque también, como dijiste al principio del programa, caíste en la volteada. Me dio la volteada. ¿Quién te metió? Marcelita Tauro. No lo vi, pero me llegó, me lo contaron. ¿Qué estabas haciendo cuando te empezaron a llegar los mensajes? Che, te volteaste a Fedeval. ¿Qué estaba haciendo? Estaba almorzando, me parece. Ahí habló medio raro. ¿Qué atragantaste? Me decían ayer tu cara, porque me puse aparatos y tengo toda rota acá la boca. Ah, las transparentes. Estos transparentes, pero me lastiman la boca. ¿Duelen? Los primeros días duelen un poco, porque es como que se te empujan los dientes. Se me torcieron un poco acá abajo. ¿Y podés comer distinto? ¿Tenés que comer otras cosas? No, me los tengo que sacar para comer, entonces no puedo picotear las papas del chivo. Eso es drama. Por eso Nazarena se los quiere poner, porque quiere adelgazar. No le digas gorda a Nazarena que los niños... No, ella lo dijo. Nazarena dijo que los quiero poner, porque me viene bien. No, pero Nazarena no es así. No hablemos mal de los ausentes, que no nos gusta. Bueno, no, que caí yo, porque al fin estuve ahí. Bueno, Tauro dijo que te lo volteaste. ¿Te lo volteaste, sí o no? No, Fede es amigo, hace un montón. Lo que pasa es que me vieron en Carlos Paz juntos. ¿De dónde se conocen? ¿Por qué un montón? Lo conozco hace un montón por mis amigos bailarines, por Mati Napp, Mariano Florido. Él es muy amigo de ese grupete y ahí empezamos a coincidir a veces. Y después fuimos a un evento juntos el domingo. Me van a seguir viendo con Fede porque nos contratan. Estamos en la misma agencia, entre Ensetters, y hacemos muchas acciones juntos. Me encanta que no se entiende nada de lo que estás diciendo. No, ¿en serio? Justo hoy no se entiende nada. Dice Maite y Pampito que después te acostumbras y que no voy a hablar más. Porque ellos también lo tuvieron. No le agastas a esos dos. Ah, mira. Esos dos también, sí. Búsquenme lo que dijo Tauro hoy, que quiero que Tefi le conteste con lujo de detalles. Porque después pusiste una historia que Burlando, que Juicio, que los chats. Dale, lo vemos y... Ahora lo vamos a poner, lo estamos buscando. Dale. Ah, ok, sí, dijeron de unos chats de no sé qué, que yo no tengo ningún chat. Y en ese caso, si hay algo trucho, le preguntaré a Burlando y a Leguizamón qué tengo que hacer. Porque tampoco me voy a hacer cargo de algo que no... No, ellos no me preguntaron a mí. No, no, te digo, vos... Pará, ¿no te llamó Tauro? No, nadie me llamó. Niña Fede, es más. Le dije, Fede, ¿qué onda esto? Vos te preguntaron. Igual ahora te vienen a buscar porque está la cámara en la puerta. Yo quiero aclarar. Momento, momento. ¿Qué quiero? Si me sirve algo, primero pregunto siempre. Acá está la Tauro en la puerta, esperá. Usted dice, pusiste, Steffi, en tus historias hoy, me llegó la información de la existencia de supuestos chats donde se me involucra de modo irresponsable con terceras personas cuando los mismos jamás han sido confeccionados por mi persona. La difusión de supuestas e inexistentes charlas que se me adjudican por correo privado y chats privados resultan ilegales. En consecuencia de conformidad a la ley 25.326, disposición del Código Penal de la Nación, hago saber que la difusión de los mismos, reitero, falsos y adjudicados a mi persona de modo irresponsable y con el solo fin de ocasionarme un daño en menoscabo de mi dignidad personal, motivarán al inicio de las acciones penales y civiles por daños y perjuicios que por derecho correspondan a cargo de los doctores Burlando y Leguizamón, a quienes ya cuentan con instrucciones para ello. ¿Le vas a hacer el juicio a Tauro? ¿A intrusos? No, si nadie mostró nada, pero no sé por qué... ¿Y si mañana muestran? Y tendré que hablar con Burlando y Leguizamón a ver qué tendría que hacer. Juicio, directo. No tengo ni idea qué es lo que hay que hacer. Nunca te tiró los perros. ¿Fede? No, lo conozco hace un montón. No, 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 está bien, sí. No, y hemos charlado un montón. Como le pasó al Bertagio, que pasaron la línea de la amistad. Bueno, por ahí ella tiene más confianza. Claro. ¿Y por qué, Stefi, demandarías por supuestos chats? Porque no sé de qué chats hablan. Me llegó que estaban hablando unos chats de no sé qué y no tengo idea. Pero si es supuesto, ¿para qué vas a demandar? Yo te digo... Pero yo no demandé a nadie. Yo digo que nada hace, nada teme. Demanda. Está previsto. No, pero a ver, yo. Demanda que tenemos tema mañana. No, está bien lo que haces, Stefi. Opinadora serial. El que nada hace, nada teme. Si vos, para mí, en esto, te autoincriminaste. Porque si vos estás en tu casa... Bueno, déjame terminar de hablar. Si estás en tu casa y llamás a un abogado porque parece que Tauro dijo ella habría salido o habría un chat, porque yo estaba viendo el programa y habló en potencial y no mostró. No lo vi, no lo vi. No sé, me llegó y estaba el teléfono con el guisamón por otra cosa y le digo... Te autoincriminás y la que tenía los chats soy yo. Y yo nunca iba a mostrar un chat tuyo. Yo, que soy buena compañera y tengo códigos, yo no vendo a mis compañeras. Vos acá te apurás. Quedás mal, todo el mundo ya da por hecho que están los chats. Ah, no, no, para mí no. Todos los chats que yo tengo no son ni truchos ni supuestos. Y te incriminaste sola porque a mí me llaman ahora y me dicen, mira, tenés un chat con Luciano Castro. Me cago de la risa, mostrame, díselo. Ahora lo que voy a decir... Vos te incriminaste sola porque yo... Ah, no, para mí no. Lo que voy a hacer, estabas muy nerviosa y la gente veía tu cara. Yo nunca hubiera... Estaba tan nerviosa. Ayer me decían de mi cara, primero, tengo todo, me dolía mucho acá, me sangraba la boca. ¿Te ponía nervioso Ariel de gran hermana? Y segundo, me sorprendió lo que contó Yanina porque no sabía que ese era el tema. ¿Te incomodaba porque es Carmen? Porque está Carmen en un medio. Sí, y por Fede también porque él me había dicho que venía para acá. ¿Él te había dicho que estaba separado? Sí, me dijo que venía acá a traerle sus cosas. ¿Desde cuándo está separado? Para él, para él. Yo no recuerdo la fecha, pero hace como... Pero a vos cuando te lo contó. Ya hace un mes que Carmen nos venía contando de esa distancia y Fede me dijo... No le cuenten un secreto a Carmen. Fede me dijo... No, pero lo contó en off, no lo contó al aire. Y Fede me dijo que venía acá a traerle unas cosas y cuando veo que iban a hablar de la separación escandalosa, que yo no sabía que había sido escandalosa, le pregunto y ahí Fede me dice, estoy re mal, no sabés, le había roto la casa. Ah, ¿te confirmó lo que contó Yanina de los Legos y todo eso? Eso sí me dijo que sí. ¿10.000 dólares valen los Legos? Sí, dicen que sí. ¿Lo escuché en tu programa? Lo dijo Carmen, ¿no? Lo dijo Carmen. Él coleccionaba, capaz que los traía de afuera. ¿Los pagó Carmen los Legos? No, sí, Fede trabaja. Y no, qué sé yo, como sabía tanto. Acá me escriben de resto del mundo, en el clavo. A ver. Mirá. Los productores de resto del mundo. Con los pasajes del resto del mundo, ja, ja, ja. Te juro que eso nunca pasó, no estaría bien ni en pedo hacerlo. Dije que intentó hacerlo y no lo pudo hacer. Chicos, escuchen lo que una dice, por Dios. El resto del mundo, sordos. Bueno, vamos a escuchar a Tauro que involucró. Claro, quiero decir algo. Sí, pará, pará, pará. Que me hacía una noticia. ¿Qué? No, que Flor Marcasoli está con Esteban Pro. Ah, con Esteban Pro. Hace mucho rato. Ah, mirá. Eso para los dos. Divina. Marcela Tauro involucró a nuestra angelita Estefi con Fedeval de esta manera. Cega nuestra. ¡Ay, no! Ay, madre mía, no se salva nadie. De acá no es. Conchámelo a Pampito. Uy, no. Estefi Berardi. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Yo no lo puedo creer tampoco. ¿Pero se parada? Es de ayer lo teníamos. Pero están los chats. Estefi Berardi. Están los chats que tiene Janina. Ay, madre mía. Pero que hay conversaciones de Fede con Estefi Berardi de alto voltaje. Conversaciones que no es el contenido, pero... Pero que acreditan una relación porque, chicos, ¿qué vamos a decir? Si no voy a mezclar a alguien, si no hay... A prueba, querida. ¿Chats qué? Yo no sé el contenido exacto de los chats. Lo que quiero decir es, perdón, para, para, quiero decir, si... O sea, chats que si la novia los screenshoteó, por algo fue... Eso nada, ¿me entiendes? Screenshoteó. Es colega nuestra. ¡Ay, no! ¡Ay, madre mía! No se salva nadie. Todos estos que están ahí sentados son uno más malo que el otro. Sí. Cuéntame. ¿Por eso están sentados ahí? ¿Flor de la B que había ido al baño? Desapareció en esa conversación porque quedó muda con Tauro. No, no la escuchan. Tu amiga Maite, tu amigo Pampito, todo. No, Maite no es mi amiga, pero Pampito dijo, estuvimos todo el tiempo juntos. No hubo como mucho tiempo para nada, así que es imposible. Y me hubiese gustado... ¿Y por qué Tauro te invoca a vos? Me hubiese gustado que me pregunte, Marcela, obvio. Pero para mí también es porque justo... ¿Se equivocó como colega? Sí, se equivocó, pero aparte... ¿La vas a demandar? Ahora lo viste, ahora ya sabes. Justo. Ella habló de chats. Sí, por eso dije, no sé qué es lo que tienen. En ese caso le preguntaré a Burlando y a Leguizamón qué tengo que hacer, porque tampoco me voy a hacer cargo de algo que no estoy. ¿A los dos juntos le vas a preguntar a Burlando o a Leguizamón? Ay, hablo con nosotros. Burlando está con mucho tiempo. Están todo el día juntos igual. Ah, mirá. Y te hago una pregunta. Entonces, ¿para qué? No pongo un poco esto en detrimento de tu trabajo, porque vos trabajás de periodista. Vos acá mostraste chats de Fernanda Iglesias. Un día cuando... Yo no mostré chats de nadie, ¿no? Te voy a explicar. Un día cuando ustedes estaban discutiendo por un tema de Lali, que te habías equivocado y también habías mostrado un chat de Lali que no era, contaste acá al aire un chat y la expusiste a ella. ¿A quién? A Fernanda Iglesias. Si querés te pasamos el tape porque los tengo todos. Me encantaría. Leíste el chat y ella te pidió que no lo leas porque era un chat privado donde te pidió de recomponer. La semana pasada mostraste un audio de Melody llorando por un embarazo. Vos acá mostraste muchos chats. A mí me trataste de mentirosa muchas veces. Me dijiste que era mentira lo de Zaira Nara y con quién está de novia hoy Zaira Nara. Siempre me desacreditaste como profesional y yo siempre tuve la razón en todo. Y ahora actúas como una cagona. Te atajás, te autoincriminás. Lo llamás llorando a burlando. Burlando llamó a todo el mundo. Le secó la cabeza a todo el mundo. Y quedás mal porque yo te aclaro, Steffi. Yo ahí ayer sentada con tu cara de pánico y es lo último que digo. Yo que soy la que tengo en los chats, yo nunca hubiera mostrado tu chat. Pero dejá de mentir, Steffi. No, igual no estoy mintiendo. Porque cuando uno se sienta acá es con la verdad. Y vos en este momento, y es lo último que voy a decir, y los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar, estás mintiendo y no está bueno. Y todos nos hemos equivocado. Porque trabajamos de periodistas. Y no digas más que es trucho porque nada es trucho. Y hasta acá llegó mi amor y esto es lo que le dije a la gente. Los chats los tengo yo y no los voy a mostrar. Mil veces circularon cosas truchas. Yo me he equivocado, lo he dicho, he pedido perdón cuando pasó eso de Lali puntualmente. Lo de Fernanda, no sé, no me acuerdo el tema. A mí nunca me pediste perdón por decirme mentirosa y decir que era mentira lo de Zaira Nara. A mí me desacreditaste en todo porque vos viniste acá a trabajar, a hacerme el contrapunto a mí porque yo soy buena y contesté. Eso es como los globos. No, no, lo de Zaira Nara. Te inflaste, te inflaste, te inflaste y explotaste. Ya no servís más para nada. Porque acá estás sentada de él en mentir y vos venís acá a decir, Tini maltrata a los hijos de Rodrigo de Port. Yo nunca dije esto. Yo no me cogí a hacer mal. Tini los saca a comer en la cocina. Vos estás inventando. No me cierran las fechas. Tal cogió con tal y estás acá sentada diciendo que no hiciste algo que hiciste. No, la verdad que no. Es patético. Trabajamos de decir la verdad. Yo cuando fui cornuda dije, sí, señores, soy cornuda. Mi marido se agachó una taca ahí y hasta él lo aceptó sentado con real. Nadie se acusió. Estás sentado ahí y quedás como una pobre mentirosa. Pero dejala contestar. Por Dios, señores, lo tengo en los chats. Es la opinión de ella. No, no es una opinión, reina. Están acá. Lo de Zaira y Pieres que te molestó, que es verdad que te la tiré. Y en eso vos tenías razón porque reconozco cuando alguien se equivoca. No lo reconocés nunca. Nunca me pediste perdón. Me dijiste mentirosa. Un día acá dijiste, es una que no se equivoca. Nunca me equivoqué. Te estás equivocando vos y seguís mintiendo. Bueno, cuando termines, si querés. Si querés, cuento tu viernes, tu sábado y tu domingo. Lo tengo con lujo de detalles. Relatado por vos y por Federico. Contá lo que quieras. Hermoso. El viernes. Lo de Zaira y Pieres fue antes porque veníamos debatiendo un tema de Cammy, Holmes y Tini que teníamos info distinta. Yo tenía una buena fuente y para mí no era como vos lo estabas diciendo. Y eso pasa todo el tiempo. Que una tiene una info y otra tiene otra por diferentes versiones. Pero no es personal con vos de decir que es mentirosa. Digo una cosa y ya seguimos. Corte, ya venimos. Vamos. Estamos todos sorprendidos a lo que estaba pasando. pasando en LAMB la pelea con Sanlín Alatorre y también con Estefi Berardi. Pero nosotros en Invasores vamos a hablar de la polémica defensa de Juan Martino. Ayer hablaron en exclusiva en Invasores de la TV los abogados Matis y Rodríguez. Hoy Flor Moyano volvió a declarar. Se quebró en Invasores la mejor amiga de Flor Moyano, Luis. Y lo secretó lo que fue el encuentro con la denuncia, ¿no? ¿Por qué se piden solo dos cámaras? La 17 y la 46. Lo vamos a contar. Eso fue lo que pidió el abogado. Pero además de contarte esto, te vamos a decir cuál fue la disputa que tuvo justamente el doctor Castillo con quien recibía la denuncia a propósito de las preguntas que le hacía. Y por otro lado, nos vamos a meter en la interna escabrosa de Sierra Chica. ¿De qué manera pueden llegar a recibir los rugbyers adentro de un penal donde a seres humanos se los comían en empanadas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan los 12 apóstoles? Sí. Aquel del libro de Luis Veldí. Lo tenemos a Luis Veldí aquí, pero también lo tenemos al gitano. Uno de los 12 apóstoles que les explica cómo se comían aquellas tenebrosas empanadas. Todo esto en Instantes en Invasores. Luis, ¿qué programa tenemos? Llegó la nueva Amstel, una cerveza hecha con pura malta que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. Bienvenidos a la pura malta. Pero esto no es yogur, es queso para untar. Ya sé, pero también es un clásico. Mirá ese desayuno. Matecito, tostadas y queso para untar la serenísima clásico. El clásico de mis mañanas. En todas tus mañanas, clásico para untar. Despega tu avión y aterriza tu roaming. Ahora todos los planes incluyen más gigas gratis y WhatsApp para tus viajes. Y además, si tenés conexión total, sumá dos gigas gratis extras en América, Europa y más. Activalos en la app mi personal. Personal. Conexión total. Con la nueva Levite Mango, todo lo que hagas lo vas a disfrutar al mango. Pelopincho, all inclusive, al mango. Y sí, la envidia, completamente al mango. ¿Cómo andas, Susana? La nueva Levite Mango es ideal para acompañar todas tus comidas. Porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frutas. Con tus comidas, con tus amigos, con Levite, disfrutala al mango. Hace más lindo cada rincón con la Feria de Descuentos de Easy. Del 8 al 12 de febrero disfruta hasta 50% en piletas e inflables, muebles de exterior, iluminación de exterior y hasta 20 en parrillas, aires y ventilación. Además, paga en 12 cuotas sin interés. Easy, proveedor de la selección argentina, campeones del mundo. Y, Aú, ¿qué me contás del poder vegetal de Silk? Espectacular. Arrancá el día con energía. Sentí el poder vegetal de Silk en una combinación perfecta a base de coco y el increíble sabor de los frutos rojos. Nuevo cuchariable Silk, expertos en nutrición vegetal. Ya está disponible el nuevo Galaxy S23 Ultra, con muchos beneficios hasta el 2 de marzo. Duplica el almacenamiento a 512 GB más un Power Pack de regalo. O, accede a Univoucher para agrandar tu ecosistema con Music Pack, Power Pack o Fit Pack. Ahorra hasta 45% con plan canje, hasta 12 cuotas sin interés y mucho más. Conseguilo ya. Samsung. Hay tantos sabores y formas de preparar Clyde como personas que lo toman y lo comparten en las redes. Clyde, juguetela de hielo y voilà. Al de limonada frutilla le agregué unas hojitas de menta. Ando con unos Clyde por si pintan en sosteres. El Clyde de Pera es infinitamente superior. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Mirá, Rómulo, los muchachos te están terminando Roma y en un solo día, ¿eh? ¿Terminando? A este ritmo nunca van a terminar mi coliseo. Y es que nos quedamos sin Red Bull. Sin Red Bull, no hay alas. Hay momentos donde la energía que buscas está ahí. Simplemente hay que dejarse llevar. Cuando tomas Villavicencio, estás tomando un agua única que llega a tu cuerpo intacta. Con el poder de 23 minerales que te hace sentir la energía, la fuerza y la pureza que necesitas para seguir con tu día. Villavicencio. Sentí la riqueza natural. Esta noche, caso Lucio Dupuy. La fiscal Verónica Ferrero revela en exclusiva los audios y cuenta los datos más escalofriantes de la causa. Invasores de la TV. Esta noche a las 22 por América. ¿Cuando viajas, sentís que todo te da vueltas? Viajar no siempre es placentero. Puede generar mareos, náuseas y otros malestares asociados al movimiento en transportes. Senelis Mareos. El viajar es un placer. ¿Pelo reparado desde el primer uso? Demóstralo. Nuevo Elvib Reparación Total 5. ¿Qué hay detrás del nuevo Elvib? Una tecnología exclusiva con queratina XS. Reparación inteligente que detecta y repara las zonas dañadas. 91% menos quiebre. Nuevo Elvib Reparación Total 5. Nadie repara como el nuevo Elvib. Lo valemos. ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Enterogermina Plus, el probiótico número uno recomendado por pediatras, alivia la diarrea. Restaura la flora intestinal y fortalece las defensas digestivas. Solo pancitas felices. Enterogermina. Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes. Por ese pastel de papa que no se hubiese ganado ni medio like, pero se ganó el me gusta de Tommy. Por la receta de la abuela que no necesita una story para estar en la historia de tu familia. O por esa tarta que no pudiste compartir, pero que se compartió igual. Comidas que suman me gusta de quienes las prueban. Eso buscamos. Eso es lo que importa. Platos reales, más ricos y con toda la cremosidad que solo Kazan Krem te puede dar. Kazan Krem. Indiscutiblemente el queso crema de tus comidas. Con las nuevas toallitas íntimas Lomecambis Therapy. Podés mantener la salud de tu higiene íntima vayas donde vayas. Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día. Cuidar tu higiene íntima nunca fue tan práctico y seguro. Nuevo Lomecambis Therapy. Protección e higiene todos los días. Recarga 700 pesos en tu personal prepago y tenés por 30 días 2 gigas. Uno para navegar, otro para redes y videos. Y ahora noches libres, más llamadas y limitadas y WhatsApp gratis. Ahora sí. Conectate con las stories de tus amigos desde el Bondi. Conectate con personal prepago. Pedí tu chip. Personal. ¿Andás estresado? Tranqui. Bajá un cambio apreciando a la mula más tranqui del mundo junto a su salta cautiva. Y sumergida en la lectura del arte de vivir tranqui. Más tranqui, ¿no? Salta cautiva. De cautivante sabor. Para beber tranqui. No te puedo creer que se terminó. Pero ¿qué han dos temporadas? Yo hablaba del postre. Disfruta cada momento con el poder vegetal de Silk en una combinación perfecta a base de coco y un irresistible sabor a chocolate. Nuevo postre Silk. Expertos en nutrición vegetal. Con la nueva Levite Mango, todo lo que hagas lo vas a disfrutar al mango. Pelopincho All Inclusive al mango. Y sí, la envidia completamente al mango. ¿Cómo andas, Susana? La nueva Levite Mango es ideal para acompañar todas tus comidas porque está hecha con agua mineral natural y jugo de frutas. Con tus comidas, con tus amigos, con Levite, disfrutala al mango. Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona. Actúa en armonía con el cuerpo, activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana. Dulcolax. Ir al baño te hace bien. Este jueves, arranca con Antonio. Arranca el día con la mejor información. VDA con Antonio Laje. Este jueves a las 7. Los yogures Tregar tienen fruta de verdad. Tan de verdad, que Nora tiene un par de preguntas. Nene, ¿están buenos los arándanos para llevarlos hoy? Es braznos, tienen pinta los braznos. Y frutillas. ¿Cómo están las frutillas? Tregar. Yogur con frutas de verdad. La ciencia siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con canabidiol. Con salicilato de metilo, árnica y mentol. Con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás. Llegó Betson a la Argentina. En Betson.bet.ar disfruta lo mejor del casino online. Elegí entre más de 400 juegos y divertite jugando ruleta y blackjack en vivo. Además, retira y deposita tus ganancias directamente en tu cuenta bancaria. Registrate en Betson y empieza a jugar con un 100% de bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. Detrás de una botellita de Actimel hay mucho más de lo que necesitas. Además de sus 10.000 millones de probióticos y vitaminas C, D, B, C y C-Sync que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune, ahora hay una nueva fórmula que aporta el 50% de la dosis diaria recomendada de vitaminas C y D. Está científicamente comprobado. Actimel, tu aporte diario para el sistema inmune. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAN, que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. Con 16 riquísimos sabores y vitaminas C y D. TAN, preparemos el futuro todos los días. Llega un nuevo ser. El primer yogur con colágeno de Argentina. También con antioxidantes, probióticos naturales y proteínas. Su fuerza está cambiando el mundo. ¿Cómo no iba a cambiar la receta de nuestros yogures? Nuevo ser, ahora con colágeno. Todo nos pasa por la panza. Cuando algo te sorprende, lo tenés que digerir. Y si algo se te complica, está frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en Buscapina Duo. Panza, zapán, pancita, cuídala con Buscapina. El verano es más simple. Ahí nos encontramos con palabras como protector solar. Te protege del sol. Ventilador de techo. Es un ventilador que está en el techo. Palito bombón helado. Que es un palito, que es un bombón, que es un helado. Y duplica gigas. Que duplica gratis los gigas de tu celu. Duplica gigas gratis. Es tan simple como el verano. Activalo en la app mi personal si tenés conexión total. Los yogures Tregar tienen fruta de verdad. Tan de verdad que Nacho está un poco indeciso. Está perfecto para comer hoy. Tregar. Yogur con frutas de verdad. Seguimos en la app le quiero agradecer a Seiko por mis relojes. A Airborne por mi ropa como siempre. Y a las margaritas por todos los productos de belleza. Vino Maite. Vino por algo Maite. Hola Maite. A ver muéstranla. ¿Volvés a la maite? ¿Qué viniste? Tiene el micrófono. Pasó, pasó por acá. Vino a trabajar. Vino a hacer nota con Stefi y con Janina. ¿A las dos juntas? Te la préstamos Maite. Por ser vos. Por ser vos te la prestamos. Vamos a saludar a nuestros compañeros de Invasores. Ya están Belén y Luis ahí. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Quiero las cámaras del corte por favor. Como Castillo, como el doctor Castillo. Ahí Janina está tomando agua para recuperar. Mirá te digo. Yo te sigo hasta mañana si querés. En el corte fuimos a hacer piso. No, no, no. Perdón, perdón. ¿Esto fue un acting? ¿Forma parte de un reality? ¿O es verdad lo que vimos y escuchamos? Reality fiction. Ventura, vos me conocés a mí. ¿Vos pensás que yo entro en acting? Y bueno, pero yo también nunca imaginé que iba a ser el ogro Sobo con Panana en el teatro. No, yo no soy actriz. Yo laburo con la verdad. Ahora, ¿qué pasa con Fedeval, Luis? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Fedeval? ¡Cuéntenos ustedes! Perdón. No, no, perdón. Vos lo conocés desde que nació. Sí, lo quiero. Yo también. Todos lo queremos. Yo también lo quiero. A ver, pero que es infiel es infiel. Eh. Inferencia, ¿no? Perdón. Perdón, ustedes se olvidaron, se olvidaron de aquella rotura de parabrisas con el taco de un zapato punta aguja en Mar del Plata cuando alguien regresa y había otra gente adentro de la casa y la desplazada se enojó, se sacó un zapato y le empezó a dar al auto. No me acuerdo, contame todo. Bueno, vayan, vayan, vayan. Busquen en los veranos. ¿Politakis? ¿Politakis? ¡Desconozco! ¡Ah! Era Stefi. ¡Desconozco! Mirá vos. Bueno, sí, tenemos muchas historias. No, pero, a ver, yo lo quiero, ¿eh? Porque es un atorrante lindo, bueno. No, pero acá lo que debatíamos es que para la próxima plantee pareja abierta y chau. Sí. Pero, perdón, ¿eso está en tela de juicio? A ver, Sofía Aldrey lo ayudó cuando él estaba enfermo. ¿Qué es lo que está en tela de juicio? No entendía. No, no está en tela de juicio, pero digo que plantee eso, ¿no? Claro, pero él no quiere, él no quiere pareja abierta. Claro, porque Sofía no hacía lo que quería, me parece. Bueno, yo le mando un beso, yo lo sigo queriendo, pero bueno. ¿Hablaste hoy con él? No, ¿por qué? Yo no hago espectáculos ahora. Ah, vos sos periodista serio. No, no entiendo. Chicas, entró otro rubro, perdón. Peléense ustedes, ya me pelí bastante yo. Digamos, ¿cómo te apartaste? Entiendo, igualmente podés hablar de todos modos. Bueno, está bien, cuando Janina me pase los chats y yo después hablo todo lo que ustedes quieran. Ahí está Janina. Ay, me los estás pidiendo, querido, me vas a tener que pagar. Bueno, pero poné precios y yo compro. ¡Es verdad! ¡Epa! Pero no la cuesta, ven tú, que queremos los chats. Por otro lado ya subieron mucho de precios. Está cotizanal. ¡Qué bravo! ¿Es tanta gente la que está implicada? Estefi, ¿compro o no compro? Decime vos. Dios mío. Me voy a fijar si no está luciendo. Si te sirven para algo, cómpralo. Si es negocio. Me das la mitad y lo compramos los dos. ¿Y yo para qué los quiero? Acá la culpable de todo es Tauro. Pero perdón. Tauro miente, decís vos. Abrí una puerta hermosa. Che, perdón. ¿Tenemos que creer lo que vimos en pantalla o lo tomamos en broma? Sí, por supuesto. Yo lo tomé en serio, ¿eh? Todo lo que pasó, pasó. A mí creeme todo siempre. Yo siempre hablo con la verdad. ¿Y a Estefi? También. A veces pasa que hay versiones distintas. Sigo hablando con la S que se empatina. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? A ver, que se metió fábrica. Tiene unas ganas de intruso. No, quiere representar a Fede Mar. Si quiere ir a tu programa, yo te digo, Ángel, quiere ir a la... Es un angelito en cubierta. Yo lo que digo es que le tiran todos, lo acusan de mujeriego, le dicen que actúa mal. Ahora, cada día tiene más conquistas. Se ve que ese perfil gusta. Porque por lo que dijo Yanina, tiene conquistas muy recientes. Sí, pero es una defensa boba la que estás haciendo, es divino. Te agradezco mucho. La cama es brillante, pero hay acá un detalle que estaba en pareja y vivía con la mujer. Está bien. Y el lavarropa. Pero yo no hablo de lo que... Y el lavarropa. No, ya hay que cuidarse de todo el mundo. Hasta del lavarropa. Perdón. Pero tu performance es indiscutiva. Todas muy agradecidas. Para que te quedes tranquila, él actúa muy mal estando en pareja al irse con otra mujer. ¿Queda claro eso? Sí, no quedaba tan claro. Ahora bien. No te autoinvolucres. Ahora bien. Hay muchas mujeres que se ve que lo buscan y seduce. No, hay que ver si lo buscan. Yo quiero decir una cosa que me preocupa. Hay que ver el verso que mete el pibe también. Ojo con los muchachos. Las mujeres te buscan, pero vos tenés que decir que no cuando estás en pareja. Correcto. Perfecto. No es la culpa de las mujeres. Muy bien. Claro, no. La culpa de las mermeladas y los lavarropas. Pero pará. Exactamente. Culpa no hay de nadie acá. Nunca pensamos aventura pelada de Jaqueline. En la vida pensamos que íbamos a terminar hablando de un lavarropas. No, no. Es que eso es wifi. Pero pará. La tecnología va a destruir todo. Faba tiene toda una explicación sobre, en serio, sobre el lavarropas. Contale porque por ahí hay gente que no sabe. ¿Vos tenés lavarropas, Faba? Yo tengo lavarropas. Ya no tiene más. Tiene cuatro. Tiene cuatro. El de tambores y que hace Q. Lo mejor es la tabla de lavar. Nada de wifi. Yo lo que digo es que la tecnología llegó para matar al amor, muchachos. Totalmente. Antes éramos más felices. Sí. Coincido. Para contar por qué lo engancharon por el lavarropas. Bueno, las chicas también lo contaron porque la mujer de él, la pareja, tenía lavarropas vinculado a su teléfono, a una aplicación. Ah, bueno. Y la verdad... Y veía que lavaba a las tres de la mañana. Che, pero a mí me importan los chat. Pregunto. Camina. ¿Cuántos ceros tengo que poner? No, no los vendería. La verdad no los vendería. Era chiste. Pero son muy hot, son para comprarlos. Los chats son muy buenos y son muy jugosos. Bueno, Claudia... Está preguntando... Claudia Albertario. En que nadie diga nada. Lo admitió. Yo sí. Lo admitió, claro. Sí, es verdad. Ya está. Y ya queda todo así. Cuando vos admitís, ya está. La ficha te desarticula. Cuando vos tapás, tapás, agrandás, llamás gente, es peor. Yo te quiero mucho, Yanira, pero le pongo una ficha a Steffi. Steffi la veo muy segura en la respuesta. No, es que justo coincidió que fue el fin de semana que caí y salí con ellos. Entonces, bueno, caí en la volteada, pero puede pasar. No digas más volteada. No digas más volteada. No digas más volteada. No digas más volteada. Este caso es muy difícil la palabra. Muy literal. Está en el Ejército de Lama y yo lo vi en textual. Decía, caí en la volteada de los chats. Arroba al Ejército de Lama. Ángel, ¿cómo cuidás a tus...? Ahora, yo voy a hacer una pregunta. ¿No? Así de... A vos te dijo que estabas soltero, ¿no, Steffi? Sí, pero yo le creo eso, ¿eh? ¿Cuál sería el problema si estabas soltero, que vos hubieses creído que estabas soltero y hubiese pasado algo el fin de semana? Cero problema, ninguno. Ah, ok. No, pregunto eso porque me parece que va por ahí el tema. Los chats, ¿van a ver la luz? No. No sé, porque nosotros nos tenemos que ir en este momento. Y si lo tienen, se lo guardan para ustedes como corresponde. No, sabe, no contesta. Hace un mes que está con el tema que está la segunda. ¿Cómo cuidás a tus angelitas? Por supuesto. Y todos los que se metan con Lam... Olvidar. ...mañana les conto. Me parece muy bien. Tengo unas respuestas anteriores con vos, Ventura, que tenemos que hablar de una persona... Desconozco. Mañana, mañana por ahí te hago hablar. Dicen que nos odiamos nosotros. Sí, yo no vi. Puede ser en un programa dos personas que dijeron algo así, como dos pases. En el que yo y Ventura nos odiamos. ¿Cómo nos vamos a odiar con Ventura? Perdón. Se llevan bien. Cuando paró y te prohibía hablar conmigo, vos hablabas en Lam igual. Perdón. Varias puteadas recibiste. No la hagas volver, no la hagas volver porque desde el más allá me saca la mano y me agarra del cuello así. Un beso grande a Liliana. Le mandamos desde acá y con esto nos despedimos. Estuve el domingo con ella. Bueno. Chau chicos, hasta mañana. Chau.